Sí, seguro que sí, seguro que sí, Radio Extremo 106.9 Inicio de espacio publicitario En General Lagos, con tu TGI, todos tenemos derechos Derecho a la salud, a sumar al umbrado público, a sostener la recolección de residuos Y al mantenimiento de la obra pública Comuna de General Lagos, valores que unen Conquerors llega a Arroyo Seco El próximo 22 de febrero tenés la oportunidad de demostrar que sos uno de los mejores Kickboxing, Mautai, K1, Full Contact, Light Contact, Point, entre otras Serán las disciplinas que se destacarán en la primera fecha del ranking amateur y semiprofesional Conquerors Donde se verán las caras, los mejores exponentes del interior del país de estos deportes Los esperamos a todos para disfrutar de una noche de superacción Sábado 22 de febrero, desde las 18 horas, en el Centro de Jubilados y Pensionados Hipólito Yrigoyen 531 Servicio de Buffet Preparate para vivir Conquerors 2020 En Arroyo Seco Anticipadas a la venta en Resiste Centro de Entrenamiento San Martín 124, Arroyo Seco Valentina Eventos Reabre sus puertas con nuevos dueños Ahora podés hacer tu fiesta en el espacio más distinguido de la ciudad Ambiente climatizado, capacidad para 210 y 500 personas Promoción reapertura, salón a mitad de precio por tiempo limitado Y vuelve Valentina Kids Amplio salón con juegos e inflables para los más chicos Visitas de lunes a viernes de 17 a 20 horas Ruta 21, 1042 Contacto 0341-1554-04791 Facebook Valentina Eventos Ya abrió sus puertas Tienda de Mascotas Fan Tienda de Mascotas Fan Vení a conocer nuestros productos de primera calidad Precios inigualables, todas las marcas Todo lo que necesitas para tu mascota En un solo lugar No te molestes en salir Tienda de Mascotas Fan Te lo lleva a tu casa sin cargo Llámanos al teléfono 03-402-1544-4169 Te esperamos en René Favaloro 946 Justo en frente del Club Rosario Central Para volar no necesitas dos alas Necesitas dos ruedas CZ Motos Un espacio exclusivo para tu moto Repuestos, accesorios CZ Motos Calidad de marcas Asesoramiento integral CZ Motos Libertad 652 Arroyo Seco CZ Motos María Belén Lencioni Terapeuta holística Gemoterapia Reiki Péndulo egipcio Tamiana Realización de talleres con break Apuntes y certificados incluidos Además En Dulce Oliva Podrás encontrar todos los insumos necesarios Para armonizar tu espacio y tu ser Encontranos en Facebook e Instagram Como Dulce Oliva Tu complemento Turnos y consultas Al 3402-15505-907 María Belén Lencioni Terapeuta holística Si todavía no empezaste a comer sano Este es el momento Llegate a Dietética Vida Sana Y vas a encontrar los productos más ricos, saludables y al mejor precio Cereales, semillas, especias, harinas, frutos secos, sin azúcar, sin tac, hierbas orgánicas y antiácidas, ensaladas listas, aptos veganos y vegetarianos, suplementos dietarios y mucho más Pasá por Dietética Vida Sana San Martín 551 En pleno centro de la ciudad Vas a encontrar de todo para tu vida sana Ingeniero civil Horacio García Proyecto, ejecución y gestión de loteos Estudios de factibilidad de desarrollos Estudios hídricos Gestiones provinciales y municipales Proyectos y ejecución de obras Gestionamos los proyectos de desarrollos urbanos Desde el análisis de factibilidad Hasta la finalización de todas las obras Horacio García Amplia experiencia en obras de infraestructura urbana Colón 671 en Arroyo Seco Teléfono 03402 53 3096 HoracioGarcia Arroba gmail.com Ahora Matafuegos Bertani Tenemos todo lo que necesitas para viajar tranquilo Hits reglamentarios, botiquines, balizas, chalecos reflectivos Y para tu hogar, todo para el asador Parrilleros a gas y a carbón Hornos piseros y eléctricos Ollas y cacerolas de aluminio Línea reforzada Mecheros para discos de arado y planchetas También mecheros industriales Cuchillería artesanal Tablas con accesorios para regalos Visita Matafuegos Bertani Y sorprendete con muchas cosas más San Martín 1082 en Arroyo Seco Granja, roticería y pollería Dani y Mateo Independencia y Carlos Gardel Además sumamos servicio para cualquier evento Mejoramos cualquier presupuesto Granja, roticería y pollería Dani y Mateo Independencia y Carlos Gardel Contacto 336-427-6229 En Cotillón Gloria Encontrás todo para tu fiesta Repostería, descartables, personajes Gorros para graduados y eventos Cotillón para fiestas Banderines de tela Globos de números y letras Y fiesta coqueta Te personaliza el cumple con sus diseños originales Cotillón Gloria Llama al teléfono 0340-255-20-0677 O vení a Cardoso 277 y llenate de alegría Crecemos juntos Británica Salud Regionaliza uno de los mejores servicios de cobertura médica de Rosario Calidez humana Excelencia médica Para más información Ingresa a británicasalud.com.ar Británica Salud Crecemos juntos Baterías FAM Baterías para motos Cuatriciclos Autos Camionetas Camiones Lanchas Motos acuáticas Baterías para alarmas domiciliarias Y más También para paneles solares de ciclo profundo Baterías 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 FAM Además Una alta gama de cargadores de baterías Bujías Cables de bujías Lámparas Escobillas y complementos Vení y diagnostica tu batería sin costo Conoce un lugar distinto de primer nivel en tu ciudad Baterías FAM El mejor servicio de la zona René Favaloro 946 Arroyo Seco Santa Fe Justo enfrente del Club Rosario Central Electromax Insumos eléctricos Tecnología en aplicaciones LED Ventas de caño para instalación de equipos de aire acondicionado Lo nuevo en iluminación Variedad en ventiladores de techo Venta de generadores Electromax Asesoramiento técnico Roberto Leonetti René Favaloro 455 Arroyo Seco Consulta Sal 430-365 03402 154-154-154-154-49 Electromax Toda la tecnología en un solo lugar Hay un equipo que cuando más la necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero, sos vos Hacé como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda Superintendencia de Seguros de la Nación Órgano de Control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317 En Arroyo Seco Cristiana Costa Productor de Seguros Belgrano 752 Teléfono 03402 155-42-586 Fin de espacio publicitario Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Transmitiendo desde Galería San Jorge San Martín 475 Local 22 Que bueno es poder escuchar la radio Que bueno es poder informarse bien Que lindo es escuchar buenas noticias Disfrutar buena música también En dos y pico, 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 dos y pico. Dos y pico Bienvenidos al viernes Diez minutos pasaron de las 9 de la mañana Y estamos en vivo en Radio Extremo 106.9 Para acompañarlos con la información Durante toda la mañana Hoy Estamos ahí esperando El equipo, ¿no? Que venga, como siempre los viernes Está un poco complicado Pero acá estamos arrancando esta edición de viernes De dos y pico Dos y sin pico Uno y sin pico ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo va? ¿Todo bien? Dos y pico, sin dos y sin pico Sin dos y sin pico, claro Y bueno, iba a ser Una temporada complicada Y la época de vacaciones Yo tendría que estar de vacaciones Pero no, me clavaron de acá a Japón Están en la ranque, está la mañana Me fui de vacaciones Estoy más que antes Se fue de vacaciones en la radio ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Bueno, acá estamos Ya iniciando El último programa de esta semana Nos queda un fin de semana largo Sí, exactamente Por delante El martes vamos a estar El lunes no Porque el lunes aprovechamos Y nos tomamos un descanso Pero el martes vamos a estar Ya al aire otra vez Nos queda Pero bueno, ya el lunes Sabado, domingo y el lunes Ya está Te da un respiro lindo Después uno como ella quiere venir ¿O no? Tal cual Tal cual Hoy es Estamos esperando la torta Hoy es el cumple Verano, gochita 63 Facundo Moncagliel 63 cumple ¿Hay algo esta noche o no? Facundo Atili Algo íntimo en familia Algo en familia ¿Qué organizas? Hoy es ideal para los amigos Como un viernes Sí Mañana por mi Hoy es ideal para pegárselo en la pera Obvio ¿Eh? ¿O no? Si no tiene que ir a The Clover Por ejemplo Sí 8 mil y una fue a festejar A The Clover Ah, fue su cumpleaños hace poquito también Claro El 16 Y se fue a The Clover Con las chicas Habría que manguearle a Sí, pero Sí, es bravísimo ¿Eh? Sí, es terrible Terrible, terrible El secretario de Cultura Pero bueno Se come bien ¿Eh? Ah, sin lugar a dudas Eh, no te arrancan la cabeza Viste que es importante Importantísimo Así que bueno Eh Estamos desayunando Estamos con Y ya vamos a cumplir con San Telmo De entrada Es así Porque A mí me gusta el café bien caliente Como lo hacen acá En San Telmo Sí Y no lo puedo tomar tan caliente que está Así me gusta Viste, bien caliente Y ahí se mantiene más Aparte Sí, yo tengo el descartable Usted tiene que venir el descartable Claro Acá ya se como que se está Sí, claro Así que Si nunca vino Tiene que venir a San Telmo Local 3 De María San Jorge Está Sabrina Guillermina Sí, señor Excelente atención La atienden muy bien Excelente calidad O la tienen ganas La atienden bien No, cómo joder No, no es todo lo día igual Pero bueno Ya saben, eh Vengan al Local 3 De María San Jorge San Telmo El primer café del día El aperitivo de la tarde con tus amigos Con el copetín de cada día San Telmo Un lugar para ocasiones especiales San Telmo Bien nuestro Galería San Jorge Local 3 Bien, seguimos En la mañana Bueno ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos de todo Pero te quiero contar Hablábamos recién de De festejos y demás En Bertani Matafuegos Sí Ahora Te alquilan la chopera Una locura Para festejar No me digas Pocha, ¿te gusta el El chop? Mira Esta es la época ideal del chop Esta es la época Así que O vas a recargar el Matafuego O vas Y te alquilás una chopera Quilmes, Patagonia Andes Estela Y Brama Qué rico Barriles De 20 30 y 50 litros Calidad de primer nivel, eh Así que Impresionante Consultá Anda y consultá Hay un teléfono Que es 429 424 Fácil 429 424 O San Martín 1082 San Martín Casi Juan B. Justo, eh O te recargas el Matafuego O te llevas a una chopera Una chopera Así que le mandamos un saludo a la gente De Bertani Que También Están con nosotros Hace muchos meses, eh Sí, estaría lindo probar A uno de los chop Chop Bertani Chop Bertani Es grande Es grande Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Sí, a ver, ¿qué tenemos? A las 10 Tenemos una Una convocatoria en el Consejo La gente del MT Después de aquel episodio Violento Que se dio Sí En la esquina de 9 de Julio Y Begrano En la esquina de la Municipalidad Bueno Van al Consejo Y van a tratar el tema Este pedido Quieren un predio Para reciclar la basura Hay una idea Hay un proyecto Esperemos que todo sea En forma normal Que tampoco esto sea una presión Para los concejales De avanzar con Con un tema Que es importante Pero que obviamente Requiere un análisis ¿No? De ver Dónde Cómo De qué manera Esto de Reciblar la basura En origen Es un tema Que nos tiene que preocupar A todos Pero que se tiene que hacer Digamos Con 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 todos los Recaudos Que hay que tener Por el lugar Cómo se va a trabajar Un montón de cuestiones Que hay que tener Bien aceitadas Para que esto funcione Va a estar Gustavo Calamari Y Ezequiel Tornavene De Worms Que ellos Oportunamente habían cedido Un terreno Un espacio Para que puedan reciclar Y puedan trabajar El terreno es Cuando uno va hacia General Lagos Y pasa el puente Del Arroyo Seco Sí Mano derecha Ahí hay un predio Que era de Bozo Donde estaban Las ponedoras Bueno Ese predio lo compró Worms Y Se lo cedería O Ellos Ya habían anunciado Que se lo iban a A prestar Para que puedan trabajar ahí Es un lugar Muy cómodo Muy amplio Y ya es un problema resuelto En principio Vamos a ver si esto avanza De qué manera Si es a préstamo Eso se va a resolver Y El tema También es ver Si se forma una cooperativa Todo lo que le pidió En su momento El MTA A la municipalidad Que está dispuesto A dar la municipalidad Que puede dar la municipalidad En que puede ayudar Y como puede cumplir Así que hoy Se va a resolver O por lo menos Se va a tratar el tema Sí Por eso van a estar A las 10 A las 10 10 de la mañana Así que por ahí Va a haber movimiento En el centro Pueden cortar la calle Hay que tener precaución Por el tema del tránsito A las 10 de la mañana Ojalá que sea todo pacífico Que puedan Por lo que me decía El concejal Luciano Crocio El presidente del consejo La reunión va a ser abierta Para que puedan participar Todos Todos los medios también Y bueno Que se pueda debatir Y charlar De la mejor manera Vamos a ver Si hay un acuerdo Un principio de solución Y bueno Me parece que Está bueno Que se toque el tema El tema de la basura Pero también hay que hacerlo Y respetar los tiempos De la función pública Que en muchos casos No es el mismo tiempo Del vecino común No Uno quisiera que mañana Se resuelva todo Que tenga un predio Que se ordene Que aprueben una ordenanza Y bueno Ellos también Lo que reclaman Es una ordenanza Que presentaron Hace ya varios meses Y que no tuvo tratamiento Y que no fue aprobada todavía Y ellos requieren De que ellos Se den lo más rápido posible Hay que tener en cuenta Que hay muchas ordenanzas Que no se cumplen Muchas ordenanzas Que están en estudio En comisión Y que no se aprueban O sea No es la única ¿No? En muchos casos Se requiere de consensos Para que todos Aprueben la mayoría Para que una normativa Se pueda cumplir Se requiere la mayoría ¿No? Se requiere tratar En comisión Que eso pase por el recinto En una sesión pública Y que se apruebe Con mayoría Por un voto Se gana Pero Hay que tener los votos ¿No? Y tengamos en cuenta Que recién El primer martes Del mes de marzo Comienza oficialmente La actividad En el consejo Con lo cual Ahí recién Se podría aprobar ¿No? En el caso De que todos Los concejales Estén de acuerdo En el caso De que el proyecto Digamos Tenga una lógica Y sea importante Y beneficioso Para la ciudad No solo para los carreros O para la gente Del movimiento Excluidos De trabajadores Excluidos Sino que tiene que ser Un beneficio Para todos Así que Ojalá se resuelva De la mejor manera Y en forma pacífica Como corresponde Que no terminemos Como fue Hace Un par de semanas Ese episodio Muy violento Con tiros En la puerta De la municipalidad Con gritos Con violencia Con chicos Con gomas quemadas Claro O sea No Ayer me decía alguien Bueno No quieren la contaminación Y prenden gomas Claro Es verdad Hay que ser coherentes No queremos contaminar No podemos prender gomas Así que Se puede reclamar Se puede cortar la calle Se puede hacer Una manifestación Pero Me parece que Eso de Quemar neumáticos No corresponde Vamos a ver ¿Qué pasa hoy? Creo que Hay buena voluntad De todas las partes Posiblemente Algún consejal No esté de acuerdo Esperemos que sirva Para algo El episodio Que pasó hace poco tiempo Claro Que sirva Para bien Digamos Ahora Lo que digo Que algo Algo falló En el medio Porque Si Worm En su momento Ya cedió el espacio Ya cedió ese predio Hay una ordenanza Me parece que también Es como que no se No se trabajó A lo mejor De la forma Que requiere el tema Para que esto se resuelva De la mejor manera Y eso provocó El episodio De la esquina De la municipalidad Que fue Bochornoso Y vergonzoso Y nada justifica Lo que pasó Más allá de que No se trató la ordenanza Más allá de que Obviamente A lo mejor uno quiere Y requiere del consejo Y de las autoridades municipales Un poco más De interés en el tema Nada justifica Lo que pasó Hoy Aparentemente También estaría el intendente En esa reunión Que es clave Y si Por supuesto Porque Digamos Es el El que tiene que tomar Alguna decisión importante Y más allá de Lo que pasa en el consejo Todo va a depender Del ejecutivo Así que Hoy han confirmado La presencia de ESPER En esta reunión A las 10 de la mañana Cosa que sería muy Muy interesante Como para que esté En todas las partes Y se avance De forma normal Con diálogo Sin violencia Sin tiros Vamos a ver que pasa Bien Buenísimo A las 10 de la mañana Vamos a estar cubriendo Seguramente Sí Todo lo que Lo que esté pasando Y la idea también Era poder hablar Con Con De Lorenzi Con Roberto De Lorenzi Con Roberto Con Roberto Que es el jefe Comunal de abogado Porque En esa localidad Están avanzando Con lo que es La separación En origen Y están Convirtiendo Los basurales En un relleno sanitario ¿No? Y están con Los contenedores De distintos colores Digo Hay un trabajo Que se está haciendo Que es muy Muy interesante El tema de Ellos separan El vidrio Por un lado Bueno Hacen todo un tratamiento Que es muy Muy interesante Y que Un día hay que empezar Yo sé que lleva tiempo Pero bueno A lo mejor En una comunidad Más chica Como es Abogado Es más fácil Pero Sí, obvio Obvio que es más fácil Pero bueno En algún momento Hay que empezar Se lo hace todo el mundo Porque Seguro Y es una cuestión Que tiene que También Va de la mano La educación Eso que hay que llevarlo A las escuelas Que la gente Y los chicos Principalmente sepan Lo que hay que hacer En casa A la hora de Bueno Sacar la basura Aparte Bueno Otro tema Otro tema también Que tocamos Que tiene que ver Y va de la mano Con algo que ha pasado Hace poco también En la ciudad El otro día La inundación A ver Es un Es un fenómeno Que llueve mucho En tan poco tiempo Sí, es una realidad Que nadie puede controlar Pero lo que podemos controlar Nosotros Desde nuestras casas Principalmente Al margen Que hay que hacer Hay que hacer obras Pero bueno Ya hemos hablado Acá hay que invertir Muchísimo dinero Muchísimo dinero Para mejorar La situación De la ciudad En ese sentido Pero tenemos que empezar Por la casa también A ver Sí Pero mira Uno encuentra Uno encuentra a veces Cosas tiradas por la calle No, primero que tiramos la basura En cualquier momento En cualquier momento En cualquier lado En cualquier día Cualquier cosa tiramos Yo me acuerdo En la inundación anterior Que fue Bueno La que Desató todo el problema En el barrio web Estamos hablando De enero 2017 2017 Un amigo Que vive a la calle Lindera El Club Unión Que es Hipólito Origoyo Unión En la calle Naboto No, no, no Acá, acá Uy, no me sale ¿En Rivadavia? No, no Acá Pegada a Unión Humberto Primo Humberto Primo Ahí está No me salió Humberto Primo Pero que vive Pegado al Club Unión Allá atrás Encontró en una De las cunetas Un monitor de computador ¿Entendés? Y Gargan Un Primo Y Gargan Exactamente O sea Me parece Que tenemos que empezar También un poco Nosotros Porque después Sí A ver No quiero decir Que la gente Que ha salido Quejarse Es la misma Que en Sucia No Pero Tenemos que Tomar un poco De conciencia En ese sentido Y de contribuir Un poco nosotros Porque si no Si dejamos todo Librado A que van a hacer Las cosas Sí Hay un tema Que es cultural Es nuestro Y la verdad Tenemos mucha responsabilidad De los vecinos ¿No? Con el tema De la basura Que nos separamos Que tiramos a cualquier hora A cualquier día No importa si pasa el camión Si es feriado No importa Y otro tema Que también depende De las autoridades Que también tiene que ver Con el medio ambiente Y con un recurso Como el agua Nosotros tenemos Una ordenanza Del año 2009 Que es colocar Medidores En forma progresiva Obviamente Pasaron 11 años De aquella ordenanza Que presentó El gobierno De Darío Grés En aquel momento Estaba Horacio García Como secretario De obras públicas Y nunca se avanzó Si se hubiese avanzado Como requería La ordenanza Hoy 11 años después Muchísimos Vecinos Tendrían En el medio No digo toda la ciudad Pero muchísimos Más de la mitad Con lo cual En algún momento Se llega al total Ahora estamos A 10 años De poder hacer eso Nos perdimos Una década ¿No? ¿Y qué pasa? Yo lavo el auto Lleno la pileta ¿Por qué? Porque no tengo el medidor Porque nadie me controla No sé la calidad No confiamos en la calidad Del agua Porque los que venden En bidón Cada vez venden más Y no son los que Trabajan acá en la ciudad Si no viene gente de afuera Por algo viene Porque venden Muchísimos bidones Y no sabemos La procedencia En muchos de los casos Pero Hay un tema De Cultural Un tema de nuestro Y un tema De las autoridades Que no hacen cumplir La ordenanza Digo lo del agua Porque es esencial Venimos hablando Del tema del agua Hace muchísimos años De la planta potibilizadora Del tema De Bueno De la calidad Del agua De la ciudad Y la derrochamos Yo soy el primero Digo No es que Digo Llenamos la pileta Sí Yo este año Uno no toma conciencia Que es un recurso natural Lava el auto Es un recurso natural Que con el tiempo Con el tiempo Se va agotando Y bueno Uno Valdea la vereda Como decimos Lava el auto Por eso digo Si yo tuviera el medidor Te controlás Y si No lavo la pileta Ni si no la pileta Ni lavo el auto O si lo hago Sé Y cuando venga la factura Claro Que ahora es irrisorio Lo que se paga por agua O sea Hasta una cierta cantidad De litros por mes Está todo bien Permitido Pagás igual Ahora te pasás Y Hay que Hay que caerte Con una buena factura Para que vos cuides Ese recurso O sea Vos tenés Una cierta cantidad De litros Por Obviamente Hay un estudio Que 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 lo hace La Organización Mundial de la Salud O sea Tantos litros Por Por persona Por mes Bueno Está permitido De ahí Un promedio Te pasaste Porque llenaste la pileta Porque lavaste el auto Bueno Tenés que pagar Die veces más Entonces te vas a cuidar ¿No? Sí Y eso se perdió Y eso es culpa Ese tiempo que se perdió Es culpa de todas las autoridades Que no han Podido Es más Es más En un momento Te mandaban Cobraban El medidor No te lo daban O sea La ordenanza Que requería Pagar el medidor Vos tenés que pagarlo Para que te abiliten el agua Vos comprabas un lote Y querías ¿Lo habrá hecho alguien Acá en la ciudad O no? ¿Sabes? Poner el medidor Ahora te mandan Te mandan a ponerlo Tenés que comprarlo vos Y ponerlo Pero nadie lo pone El medidor Nadie te controla Y claro Porque nadie te lo controla Nadie te lo controla ¿Para qué vas a hacer un gasto? Te lo cobraban No te lo daban Por eso Eso es lo que me gustaría saber Si alguien ha Ha pagado el medidor Sí Mucha gente De acá de la ciudad Porque vos Te lo cobraban Para debilitarte el agua Para vos Vos querías empezar a construir Tu otro terreno Sí Tenías que pagar El medidor de agua O sea La conexión de agua Y el medidor Claro Que te lo tenía que dar La municipalidad Nunca lo hizo Entonces hay una deuda Una deuda A mucha gente Si alguien nos está escuchando Claro Eso es lo que quería hacer Si hay alguien que está escuchando Que le haya sucedido eso Que nos cuente su experiencia De haber mucha gente Pero digo 2009 ¿Y en qué habrá quedado eso? En nada Hay una deuda que tiene la municipalidad Con esa persona Que también en algún punto Los vecinos tampoco le importan El medidor Porque es O sea A la mayoría que dicen Mejor si no tengo medidor Si tengo medidor Me tengo que cuidar O sea Que no me lo den Claro Como la luz Como la luz del gas O sea Lo pagué No lo quiero Que me lo deban Claro No sé No digo que todo Pero me parece que bueno Se perdió Se perdió más de una década Y no se recupera Porque el recurso del agua Sigue siendo No Se podría haber avanzado muchísimo 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 Nosotros tenemos Figuera Lagos Tiene cooperativa Que el agua está a medida Que pagan Mucho más que acá Pero que tiene un buen servicio Y que cuida el agua ¿No? Se invierte en obras En Figuera Se hace un tratamiento Del agua Porque tiene Algunos valores Que exceden Lo que Exige el ENRES Excelente Que regula ¿No? El tema de servicios De agua Y bueno En Lagos se hacen obras Se hacen pozos Tienen plata en el banco Bueno Lo contaba Jarpechi Hace un par de semanas Una nota que se hace con Nico Travaina De cómo está ordenada La cooperativa Que hay un 80% o 90% de gente que paga O sea acá ¿No? Porque acá se paga todo junto Bueno Son temas que Obviamente Dan para un debate Y hablan De la cultura nuestra De que no cuidamos nada Y también De un desorden Desde el punto de vista Político De funcionamiento ¿No? Que no se exigió En tiempo y forma Esto Y nos perdimos Una gran oportunidad Porque este tiempo Que estos 11 años Que se perdieron No se recuperan más Sí También es un poco De la parte cultural Como decías vos Yo casualmente Anoche estaba mirando Una serie española Y En un momento La serie O sea Es una pavada ¿No? Porque uno Lo toma como un detalle Una chica Entra a un kiosco Y compra Un paquete de cigarrillos Y Anterior a eso La chica Saca de su cartera Así Mira así Un latado vacío De cigarrillos ¿Qué hace? Hace un bollito Y Yo Le digo a la persona Que estaba mirando la serie conmigo ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? El bollito y a la calle Ella hizo el bollito Y lo guardó en la cartera ¿Me entendés? O sea Digo Fijate La diferencia cultural Y lo que me salió a mí En ese momento Decir ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? El bollito Y lo tirás en la calle Creo que eso Hay que O sea No es un trabajo fácil Para nada Pero Empezando un poco También cada uno ¿No? A cuidar Por eso están muy buenas Estas campañas Que están haciendo Estas agrupaciones Para la limpieza del río De la vela del río Pero también hay que empezar También por casa ¿No? Hay que tratar De cuidar un poco Sobre todo El tema de la basura No tirar en cualquier lado Porque se tapan las rejillas Se tapan los desagües ¿Sabés lo que pasa en Arroyo? Y seguramente algún día Lo viste Hay gente que Tira la basura Digamos La saca De su barrio La lleva a otro barrio La tira en otro barrio También, sí Digo Como si Ese problema Lo sacaste de encima Pero seguí contaminando O sea Lo sacaste Lo llevaste a cinco cuadras Pero digo ¿En qué cambia? De llevarlo a donde corresponde Que tirarlo En otro barrio En un baldío Y bueno Yo he visto gente Y a cualquiera Nos ha pasado De que a lo mejor No esperan Que pase el camión Que no saben el día No importa el horario Sí, hay mucha gente Que no sabe el día El horario Que no lo sabe No le importa No lo respeta No es tan difícil No, no Seguro, seguro Y hay que ver también Como están funcionando Recordamos también Que están los eco-puestos Sí Uno el tenemos acá En el paseo Pedro Espina Otro ahí en la plaza Bueno Y te digo otra cosa En 2007 2008 También Darío Greves Con Horacio García No solo que remodelaron Y acomodaron el basural En el ex matadero Sino que Habilitaron el ecocentro Que era algo novedoso Esto de llevar pilas Aceite Bueno Elementos que uno no usa Computadoras rotas Bueno ¿Qué pasó? Eso funcionó Un par de años Lento Porque era algo nuevo Se fue García Entró Sánchez El zorro O sea No hay continuidad En políticas Lo del medidor Es una política Lo del ecocentro Es otra Claro Si vos lo hubieses mantenido Desde 2007 Hasta ahora La gente va tomando conciencia Sí Porque muchos Yo no tengo ¿Dónde llevo las pilas? Sí Y el que no sabe Que hace La tira en la basura La tira en la basura Y eso es una contaminación Terrible Sin lugar a dudas Digo Hay un problema nuestro El principal Cultural nuestro De los vecinos De los contribuyentes Y también La clase dirigente Que no tuvo Lo que hay que tener No tuvo la visión De mantener Algunas cosas En el tiempo Obviamente Cuando algo arranca Siempre es difícil Porque el tipo Vuelveía Pasaba por Por el ecocentro Y el empleado Estaba muchas veces Sin hacer nada Porque era algo Recién arrancaba A ver Lo que pasa Es que el ser humano Es un animal de costumbre A ver ¿Qué pasó en su momento? Mirá A donde me retrotraigo Cuando empezó La ley De dejar de fumar En los lugares públicos Todo el mundo Que estaba acostumbrado A estar sentado Dentro de un bar Fumándose un pucho Decía No, que esto Que el otro Y vos fíjate Hoy ya De por si Cualquier persona Que llega a un lugar Público Y que viene fumando Apaga el cigarrillo Pero llevó tiempo Porque en la sede Atleti me acuerdo Se fumaba mucho Venía aquí en la guardia urbana Y cuando iba la guardia urbana Bueno Por eso te digo Somos un animal de costumbre Lleva un tiempo Obviamente No es de un día para otro Claro Uno no cambia la costumbre De un día para el otro Que pasa en todos En todos los ámbitos Pero digo Esto que se implementó Es decir No fueron lugares públicos Y hoy por hoy Vos ves un fumador Alguna persona Se fuma Un atado de cigarrillo por día Y no te entra acá A la radio fumando Se queda afuera Y te digo algo Porque yo tenía bar En esa época Fue en 2009 Claro Tal cual Fue una situación también Un impacto comercial negativo Para muchos bares Para muchos Por ejemplo En ese momento Yo tenía un bar Alcanzamartín y Mite Y muchos dejaban de venir Porque afuera En invierno Como había mucho viento No se podía fumar Bueno Y hoy Todo el mundo sale afuera Y se caga de frío Pero fuma afuera Bueno bueno Fue una situación Que todo el mundo Estaba de acuerdo Sí Pero que costó Que costó Que la gente dejó de venir Porque si no Yo quiero fumar Y me voy al patio O me voy a la sede Que tiene un patio cerrado Entonces No tengo que salir afuera En invierno Pero no es más fácil Obviamente Seguro Pero bueno Lleva mucho tiempo Y a veces Voy a la comparativa De lo que lleva Y también el cambio Pero es un impacto Comercial negativo Para algún rubro Como fue en su momento Bueno Sí Los bares Antes se fumaba En un lugar de comida Se fumaba Por eso Uno terminaba de comer En el bar Y se prendía un pocho Y tal vez tenías Alguien al lado Y aparte otra cosa Tengamos en cuenta Que el bar Es un ámbito De muchos fumadores O sea Puntualmente El tipo que va a tomar café Sabe que toma café Y fuma un cigarrito En un 90% Sí, sí, seguro Pero bueno Fíjate Cómo cambió eso En el caso mío Que yo trabajé 10 años En el bar Y no fumaba Fumé más que todos Porque estuve 10 años Fumador pasivo 10 años En invierno Porque hacía frío Estaba todo cerrado Y en invierno Porque tenía nadie Estaba cerrado O sea que fui un fumador pasivo Sí Sí, sí, seguro A lo mejor peor que uno que fumaba Sí, sí Bueno Tal cual Pero eso fue cambiando Cuesta Son cambios que cuesta Por eso A Darío lo querían matar En esa época Era una ley provincial Claro Fue una ley provincial Pero cada municipio Tardó en adaptarse Rosario fue 10 años antes Que nosotros Se adaptó a la normativa Y cuesta El tema de la alcoholemia Cuesta Todo lo que vos querés hacer Que son cosas que bueno Van en contra de Yo quiero ir a comer Y yo quiero tomar un vino ¿Qué te dice? Sí Bueno, pero ahora está Alcoholemia cero Cero O sea, no puede tomar nada El que maneja nada Viste El sábado Y quiero tomar un vinito Y bueno Es así Tienes que adaptar Quieres salir Y querés manejar No lo tenés que tomar Claro Tal cual Bueno, tenemos una invitación para A ver, ¿qué tenemos? Tenemos bae Hoy tenemos sorteo Hoy tenemos el circo El circo y Conqueros Tenemos el sorteo Tenemos Conqueros Mañana Mañana Siete de la tarde Hoy el circo Hoy mismo que va a venir un payaso Y ya somos dos ¿Para qué otro? No, a lo mejor viene uno Ah, a uno caracterizado No, que viene Otra cosa Una rutina Nosotros somos improvisados Claro Somos payaso improvisados Pero viene con una rutina Así que ya saben Hoy debuta Acá la producción Está acercando Las entradas El circo Estrellas de Colombia Con Tito y Pelusa Yo me acuerdo Era chiquito Y los miraba Tito y Pelusa Tito y Pelusa Qué manera de robar No, ¿cómo qué manera de robar? Bueno Tito y Pelusa Son nuestros nombres Qué grande Cortos Y rápidos De recordar Puedo poder creer Están vivos Tuve el placer De sacarme una foto ¿Cuándo ahora? Y el otro día Cuando estuvieron acá en la radio Como que te retrotrae a la infancia No me acuerdo Canal 3 Sí Sí, sí Tú te lo vi yo el programa ¿Y qué viste? Ah, están todavía A las 6 cuarto de la mañana No, no Siguiente largo No, no La otra vez lo vi Lo vi Fue una cosa Sí Qué grande Sí Me contaban ellos Cómo están trabajando Cómo graban en el exterior Y todo eso Qué grande No, no es fácil Y no Hoy por hoy el humor Ahí está, la música Hoy por hoy el humor De los chicos Ha cambiado mucho A nosotros nos entretenían Con dos y aludeces Hoy los pibes Calculá que nos entretenían Con el tema de ese Tito y Pelusa No, aparte Hoy los pibes son Vuelan Viste, o sea que no Hoy te agarran el celular Hace un chiste Que no es nada Te agarran el celular Te lo manejan mejor Que uno Sí Así que bueno Vamos a tener Hoy vamos a estar Sorteando entradas Que tenemos Para el circo Estrellas de Colombia Y acá estamos Con Tito y Pelusa Así que Con Tito y Pelusa Hoy 21 horas El debut En el ingreso Al barrio Güemes Chico Arroyo El internacional Circo Estrellas de Colombia Con Tito Y Pelusa Tito y Pelusa Son nuestros nombres Extreno Viernes 21 de febrero 21 y 30 horas Sábado y domingo 19 y 20 y 30 horas Anticipadas 200 200 pesos Ubicado en San Martín Y Filberti Barrio Güemes Chico Circo 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 y Estrellas De Colombia Te esperamos Bueno les recordamos Que vamos Para participar Todavía tienen tiempo Vamos a hacerlo Tipo Y según la ansiedad Del bocha Vamos a ver Cuando hacemos el sorteo Pero Si quieren seguir participando Todavía tienen tiempo Tenemos Varias entradas Para regalar Tienen que entrar A nuestro Facebook Radio Extremo 106.9 Ahí buscan La foto De las entradas Del Circo Estrellas De Colombia Acá estamos mostrando Acá hasta la tenemos Y ahí dejan Sus últimos Tres números De DNI Y ya están participando Lo mismo Que para las de Conquerors 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 Tengo que practicar El nombre Para mañana ¿Está el locutor? Así es Bienvenidos Bienvenidos a Conquerors Bienvenidos a Conquerors Lo vamos a hacer así Bueno Acá preguntan ¿Dónde pueden comprar Anticipadas? Para el circo ¿Para el circo? En All Music Por supuesto Ahí está el bocha 200 pesos Un regalo Si no La compra anticipada Tiene que pagar 300 300 La verdad que 100 pesos Si va con Un chico Y si Se ahorra Se ahorra la entrada Y si Le puedes comprar un pororo O algo Si no Adentro si Un pororo Mínimo ¿Te acordás cuando En los circos daban Eso para ver Si Tengo Tengo yo Las fotos Yo fui al circo Rodas El año pasado Y te venden Ahora que te venden Un celular No no Primero te venden Nacho Papa Pororo Lo que vos quieras Pero aparte No mira me sacó Un par de fotos Te fui con mi sobrino Y me trajo un llavero Con Ya está No podés decir que no Claro Ya está hecho Ya está Me sacan fotos Y bueno ¿Qué onda? No Soy lindo Me sacan fotos Porque soy lindo Yo sé que trabajo En el dos y pico Claro Me saco un montón de fotos Y bueno Ya está Gracias 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 Me conoció Pico Pascual Vino a ver el circo No no Era para vender Tu llavero Me enchufó un llavero Estaba bueno Estaba bueno Es el de la foto Que tenías que ver así ¿Cómo te llamaba eso? Tenía un nombre Estaba bueno Estaba bueno Aparte hablamos Eso te lo daban El mismo día Al toque Ahora es facilísimo Hace 40, 30 años Ahora la computadora Te lo hacen al toque Al toque Pero eso Había que revelarla Está bien que la fotito Era chiquitita así En un cuadrito chiquito Nada más que con el vidrio Yo tengo una Tengo una Y mi vieja seguramente En casa debe tener Una verdad Bueno Tenemos también Una invitación Para Pavón ¿Qué tenemos en Pavón? 7 de marzo No me vas a marear Como la mareaste a Florencia ayer ¿Con qué? Con quien viene Pastoruti a un lado Ah no no Pará Vamos por partes Este fin de semana Mañana Natalia Pastoruti ¿Dónde? Y Franco Morra ¿Dónde? En Alvear Alvear Qué grande Sábado Y el domingo Los Lirios de Santa Fe También en Alvear En Alvear En Alvear Sábado y domingo De carnaval en Alvear En Alvear El 7 de marzo Ajá O sea falta bastante Tenemos el aniversario De Pavón Qué grande Pavón Dónde va a estar Mario Pereira Los Lirios Ah bueno Con todo Y explota Peibón Sí porque es una jornada Bastante larga Es sobre la ruta Hay un playón deportivo Hay monta en un escenario Y bueno Estamos invitando a la gente Que como pasó en Alvear Como pasó perdón En Alvarellos Y en Figuera La gente de la ciudad Que no tiene Acá no tuvo Nada No vamos a tener No vamos a tener Qué hace Se va Se va para allá Aprovecha En el caso de Pavón Hay una entrada mínima Yo no me acordaba Que en Alvear También En Alvear Yo le cobraba la entrada Mario Pereira Mario Pereira En vivo Así que ya saben Agenden Esta fecha 7 Quedó mudo De marzo Ahí vino Mario Mario No quiere tocar Mario Si no le pagan Y Mario A ver Es bueno Es un clásico Qué de Luciano Pereira Nada Creo que es el tío El tío Segundo Tío Segundo Sí De Luciano Es bueno Ah es bueno Es un clásico Mario Pereira Es un clásico Así que Todos invitados Hay algún otro hit Un poquito más conocido A ver Algo que la gente Identifique A Mario Pereira Pero es Acá Ahí estoy viendo la foto Ahí sí Hay un tema Que está en la promo Que está bueno Sí El clásico de Mario Es de Mario No, no es de Mario Ah, claro Este es de Mario Escucha Este es para bailar Por supuesto Este es de Mario Bueno, y qué más tenemos Y ahora en la próxima Escucha Ahí va Ahí está Tema de cancha Tema de cancha Este es para reventar la piel Mario Pereira Los Lirios Y mucho más El 7 de marzo En Pavón Sábado 7 de marzo 134 años De Pavón Festival Aniversario De Pavón A partir de las 20 horas Actuarán Agustín Castillo Las Estrellas Las Estrellas del Litoral Tincus Adrián Maggi Adrián Maggi Patria mía Soy un criollo Y argentino Hasta los huesos Los Majestuosos Del Chamamé Las Voces de Montiel Soy panza verde señores Y aquí me pongo a cantar Traigo un chifrido entre reanos Que me presto el jardinario Mario Pereira Mario Pereira Dicen Que es como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro que hacen brujo Los Líos Y esto es Líos 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 25 años Actuación De Murgas Y Carnaval Local Entradas Mayores 200 pesos Menores 100 pesos Los esperamos En el festival Más importante De la región Sábado 7 de marzo 134 años De Pavón Organiza E invitan Comuna de Pavón Ahí está Ahí suena Otro clásico De Mario Pereira El embrujo Que temazo Impresionante Impresionante La verdad que Con Pepe López Están con mucha expectativa Para lo que va a ser Esta fiesta aniversario Bueno Vi que también En todas las zonas Están haciendo una movida Y es un festival Que convoca Muchísima gente Bueno Acá nos mandaban un mensaje Un poco Lo que veníamos Charlando Esto de que Toda la zona Tuvo su fiesta Menos Menos Arrezo Seco Si Nosotros Acá en Arroyo Ni Mario Pereira Que corta pasto Tenemos Que vergüenza Bueno Un poco lo que veníamos planteando Cada localidad De la región Tuvo Su fiesta Tuvo El Varellos Tuvo Figuera Pobloster Este fin de semana Alvear Ya tuvo Coronel Bogado Su fiesta de carnaval Muy convocante Y hablando de Coronel Bogado Lo tenemos en línea Al jefe comunal De esa localidad Roberto de Lorenza Quien saludamos en la mañana ¿Cómo le va? Muy buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Bien Un gusto Roberto Bueno Te robamos un minuto Para hablar un poco Del tema de De la basura De lo que es hoy El tema del reciclado Están trabajando ustedes En un proyecto muy interesante De poder Bueno Convertir el basural En un relleno sanitario Contanos un poco ¿Cómo es el tema? Bueno La basura O los residuos Hoy día A nivel mundial Se han transformado En una problemática Compleja Y difícil de resolver Necesitamos Necesitamos Yo digo que Es un problema Que si bien Lo gestionan Los gobiernos locales En realidad Es un problema De todos Es un problema De la sociedad Por poner un ejemplo Recuerdo Antiguamente Prácticamente No había Recolectos De residuos En cada Domicilio Se generaban Muy pocos residuos En su gran mayoría Orgánicos Porque No existían Los envases Descartables Y Y esos residuos Orgánicos Se transformaban En el fondo De la casa De cada vecino Entonces Hoy día Toda la basura Que generamos En nuestros hogares Es Propiedad Del vecino Bueno La responsabilidad De brindar El servicio Y de De gestionar Esos residuos La toma El Estado Y Lo que Nosotros Tenemos como objetivo Lo que apuntamos Es a reducir A reutilizar Y a reciclar Es un concepto De alguna manera Ideológico Ambiental O sea Necesitamos Producir menos En principio Producir menos Recibos Como sociedad Y después Y después Con esos residuos Que se producen Recuperar Lo más posible Reducir Recuperar Lo más posible Reutilizar En la medida De lo posible Y para Contaminar Y bueno En eso Estamos trabajando En conjunto Con nuestros vecinos Trabajamos Lo que es Separación En origen En Bogado Desde hace Muchos años En cada Casa Se pide Colaboración Al vecino Que Separe Los residuos Orgánicos En un Contenedor Y los residuos Inorgánicos En otro Y tenemos Días Diferenciados De recolección Entonces Cada 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 día De recolección La basura Termina En un Destino Distinto Produciendo Con Orgánico Compos Y Con Lo inorgánico Clasificándolo Y Embalándolo O Empardándolo O Bueno Almacenándolo De alguna Manera Como Para Después Hay una Cooperativa De gente Que se dedica A la Separación De los Residuos Hay gente Que digamos Que está Trabajando En el centro De acopio No No llega A ser Una Cooperativa Porque Para ser Cooperativa Es necesario Un mínimo De 12 Participantes Y Hay un grupo De gente Que se encarga De eso Hay un grupo De gente Que se encarga De eso Que no son Empleados De la Comuna Hay gente Digamos Que se dedica A la Actividad Hay gente En realidad Este grupo Si tiene Una relación Con la Comuna Porque Nosotros Le Pagamos Una hora O sea La hora De trabajo Pero Por otro Por otro lado También Obtienen Obtienen El beneficio De todo Lo que Recuperan Como Incentivo En este momento Están Recuperando Vidrios Metales Papel Y cartón Y Plástico Y plástico Pesado Digamos Plástico Grueso Y bueno De esta manera Realmente Se reduce Mucho Los volúmenes De De Materiales No aprovechables Claro Y bueno Apuntamos A Contaminar Menos También Lo que Logramos Incorporar Desde el año Pasado En un plan De Un plan En etapas Que vamos Llevando adelante Son contenedores Para La vía Pública Orgánico Y No Si Exactamente En cada En cada En las cuadras Y en las calles Que ya instalamos Los contenedores Se instala Un contenedor Verde Para todo Lo que es Orgánico Y un contenedor Anaranjado Para lo que Es inorgánico Y la gente Digamos Cumple con Con esa Premisa De separar En origen Que sea Un paso Importante Tenemos Un nivel De cumplimiento Bastante Aceptable Igualmente Hay Un porcentaje De Digamos De no adhesión O un porcentaje De gente Que no Que no logró Cambiar La conducta Digamos Son cambios De conducta Si, si, si Es cultural Es cultural Es cultural A nosotros Nos puede resultar Muy simple La idea Pero bueno Hay gente Que Si, si Hacemos muchos años Eso se sabe Pero en algún momento Hay que empezar ¿No? Esto es así Totalmente Y también Lo que nosotros vemos Muy buen resultado Es que en las casas En las familias Donde hay chicos Hay mucho mejor resultado Claro Porque es como que En otra cabeza Los chicos Vienen con otra Otra idea ¿No? Y también Es una cuestión De educación Vienen los chicos Con mucho más Hoy los chicos Tienen mucho más Conciencia ambiental Que muchas personas Grandes Y adultas Y por otro lado Hay un trabajo Sostenido En relación En colaboración Con la escuela primaria Y con la escuela secundaria Que también Eso Ha logrado Instalar Instalar el tema Que se discuta Que se Que se analice La situación ambiental El cambio climático Bueno Esto hace que los chicos Lógicamente Profundicen Esta Esta conciencia ambiental Y Las viviendas Las casas Donde tienes chicos Poder mejores resultados Son los chicos Los que les marcan A los padres Les marcan De alguna manera La conducta Les marcan la cancha Sí, seguro Papá Está tirando el papel En el charro Equivocado Sí Sí, eso es importante Y te pregunto Porque Arroyo Seco Figuera General Lagos Están llevando Basura A Girsu A Villa Gobernador Galvez Ustedes tienen allí Un basural Están haciendo Un relleno sanitario ¿Cómo es? ¿Dónde llevan La basura Ustedes ahora? Nosotros tenemos Un predio En el mismo predio Tenemos Las tres Digamos Las tres Etapas El compostaje Del orgánico La separación Y el almacenaje El almacenaje Transitorio Sí, claro Todos los meses O cada 15 días Se carga Y se vende Los diferentes materiales Y el saldo que queda Digamos Donde ese residuo Que no es aprovechable Hoy por hoy Está En una cava Está allá Se entierra Esto es lo que Necesitamos De alguna forma Transformar Y lograr Optimizar Digamos Añar Que tengamos Sí Pasar A un estado De relleno sanitario Bien Donde Ese enterramiento Este Controlado Este Administrado Con la menor Contaminación Posible Para esto Es necesario Como decíamos La organización Es un problema De todos Necesitamos La intervención De otro nivel De gobierno Porque las inversiones Son mucho más altas Los recursos Que necesitas Son de De un volumen Que no es tan Alcanzable Claro Y cuánto hace Que empezaron Ustedes Nacional o provincial Claro Cuánto hace que empezaron Ustedes Con toda esta política De reciclado De acopio Y separación De residuos Nosotros empezamos A poner el tema En discusión En el 2004 Y conseguimos Iniciar En el 2005 2006 Ya estábamos Trabajando Lo que era Separación En origen Y clasificación Claro Lleva mucho tiempo Es increíble Es como Es como vacunar A ver Si nosotros Dejamos de vacunar Aparecen nuevamente Las enfermedades Lo que es Lo que sea gestión Es algo similar Es permanente Yo digo Y es permanente Y es progresivo Yo creo que Tenemos que ir avanzando Permanentemente En la incorporación En la incorporación Productivo Productivo Donde hay parcelas De tierra Para Parcelas de tierra Herramientas Materiales Semillas Y asesoramiento Para que cada vecino Que le interese Producir su alimento Sus verduras Sus verduras Básicamente Lo pueda producir En ese lugar Y lo haga Sin utilizar productos Sin productos O sea Que pueda cosechar Una lechuga Una rodicheta Sin Sin venenos Sin tóxicos Y lograr De esa manera Avanzar En hábitos Cada vez más saludables Está muy bien Roberto Muchas gracias por el tiempo Como siempre Un gusto Un gusto Gracias a vos Y bueno Un saludo para Toda la audiencia Que es mucha Y mucha gente De Coronel Bogado También sigue Sigue su programa Muy bien Gracias Gracias Roberto de Lorenzi Jefe comunal De Coronel Bogado Hablando De un tema Que nos parece muy lejano Que comenzó 2005 En esa localidad Hablamos de un centro De acopio Y separación de residuos 2005 2005 2004 2005 Bueno ¿Cuántos años? 15 años atrás 15 años ¿No? O sea Y todavía hay gente Lo decía él Un poco esto De vacunar De insistir Con el tema Hay gente Que no se adapta A cumplir Con la separación En origen Que es un paso importante Orgánico Inorgánico Están trabajando En un relleno sanitario Están Muy avanzados Con respecto A cualquier localidad De la región Y claro Pero hace 15 años Que vienen trabajando Con eso Claro O sea Lo que decíamos antes Acá tenemos que No lo podés hacer Un día para el otro En Arroyo Lo que nos pasó Es que teníamos que llevar A Pérez la basura Claro El costo Del viaje El desgaste De los vehículos Y además El monto que hay que pagar Por mes Por cada tonelada Que se deposita En la región sanitaria Porque hay un trabajo Es un tema Realmente Que es una región sanitaria Séptima región En Pérez Que está habilitado Por la provincia Donde uno puede Llevar La basura Pero que hay que pagar Por el peso Cada tonelada Tiene un costo ¿No? Y es No solo ese costo mensual Que es mucho Porque son muchas toneladas De basura Que se generan En la ciudad Sino además Como decía recién El viaje a Pérez Y de vuelta Que es De Pérez 7 kilómetros A campo Adentro Y de vuelta El desgaste En los vehículos El combustible Y Nunca terminamos De resolver el tema Bogado Una comunidad chica Donde es más fácil También Donde es más fácil Porque obviamente En las ciudades más grandes Es más complicado Pero digo En un momento Hay que empezar Y Mantenerlo en tiempo No importa Quien gobierne Si cambien Hay que mantener Las estructuras Y Las cuestiones Que tienen que ver Con el medio ambiente Hablamos del agua Digo la basura ¿Cómo? Con el Bogado puede Y nosotros no Y si hay que poner gente A trabajar Como puso la comuna En lugar de poner La oficina La ponemos en un lugar Donde realmente Va a ser beneficioso Para generar manos de obra Y además Para tener Una cultura De residuos Que nos va a llevar Muchísimos años Si Ha abogado Con 15 años Todavía no le alcanza Como para No, no Seguro Es un tema Imaginate a nuestra ciudad Que es mucho más grande Está muy desparramada Lo hablábamos con Murina Muchas veces De que le falta gente En obras públicas Y él siempre dice Que tiene la misma cantidad De empleados Que en 2007 Cuando se fue Él fue Digamos El último El único funcionario Que no renunció En 2007 Cuando se fue Cuando falleció Pedro Espina Él se quedó Hasta terminar el mandato En esa época Ya con algunos problemas La municipalidad Tenía la misma cantidad De empleados En obras públicas Con la diferencia Que la recolección De residuos Era privada O sea que había gente Ahora utilizamos gente De corralón Para juntar la basura Que antes era privado O sea que estamos peor Que antes En todo sentido Y me parece Que estamos muy lejos Hablamos del agua Hablamos de la basura De lo que quieras hablar Estamos Realmente en un problema Si Casualmente Bueno Con este tema De la basura Se acercó un vecino A la radio Y agradecemos Con un reclamo Es de Urquiza Al 200 Dice que bueno Él dejó Dos bolsas de basura Una negra Y una verde Que ha pasado El recolector Solamente Se llevó una De las bolsas Y otra la dejó abajo O sea como que la bajaron Y quedó ahí Como que quedó olvidada O no se la han llevado No fue intencional No se sabe por qué Exactamente Si se llevaron una De las dos Pero bueno La inquietud Que tenía él De por qué Había quedado Una de las dos Bolsas Y encima No puesta nuevamente En el cesto Sino abajo Ahí No, no Se la dejaron abajo Del cesto de basura O sea En la vereda Digamos Claro A eso que sumarle Hay perros sueltos Que bueno Que hurgan la basura Aparte el olor Obviamente genera Un terrible Desorden Bueno Queríamos compartir Con ustedes Esta nota Con Roberto De Lorenzi Porque nos parece Que está bueno Está bueno saber Cómo Comparar Claro Comparar Y cómo una comunidad Que hace ya 15 años Que está con un tema Todavía le sigue costando De implementarlo Y mucho O sea que Es entendible Que es un cambio De costumbre Importante El que hay que hacer Pero hay que esperar Lo bueno es Tomar como ejemplo En este caso Abogado Porque hay que mantener Una política Más allá de que El resultado No se ve mañana Y en muchos de los casos Te vas a encontrar Con la gente Que se enoja Porque tiene que separar Con la gente Que no lo hace Y que te complica Pero digo Si no empezamos No vamos a ver Número de cambio Es más Lo tiene que hacer Un gobierno Pensando que no va a ver El resultado Es decir Puede empezar este gobierno De mañana Sí Sabiendo que El que venga Va a tener que seguirlo Y a lo mejor El que venga También Y a lo mejor Dentro de 4 mandatos Se va a ver el resultado Pero digo Un dirigente Tiene que estar 4 mandatos o más Bueno pero sí Sí claro Porque estamos hablando De 4 años 4, 4, 16 Claro Ponele Algún cambio Vas a ver Pero digo Ya va a ser más fácil Para el que venga A mantener la política ¿No? Ojo Tiene un costo esto De decir Che tengo que hacer este cambio Tengo que comprar contenedores Tengo que decirle a la gente Y exigirle Pero En un momento hay que empezar Como hablábamos hoy del agua De los medidores En un momento hay que empezar Se empezó en 2009 No se pudo mantener en el tiempo Y eso es lo que nos mata Cuando vos arrancás con algo Y no lo mantenés en el tiempo Pasa lo que le pasa a la ciudad No tenemos agua medida Es un descontrol En el tema de De cómo se desperdicia El recurso La calidad Siempre está cuestionada Sí Bueno Y en el tema de la basura Que es un tema mundial además ¿No? Es un tema de la ciudad No es un lugar de la zona No Es un lugar mundial General Lagos también tiene un Un basural Cerca de la autopista Donde obviamente Con el tiempo Se está llenando O sea Son muchos años De tirar basura Y por más que Lagos Es chico Llega un momento Que la basura Empieza Empieza a tapar Y a llenarse Ese Ese gran Pozo que hay Cuando uno va por Acceso a Lagos Y agarra autopista A mano derecha En el momento se termina Además Es mucha contaminación Y además Después empiezan Los incendios Empiezan Los problemas Que se generó aquí en la ciudad ¿Se acuerdan que era En una época Era imposible transitar Sí Porque además Cuando se genera El fuego En un basural No corta nunca más Salvo con tierra Y con mucho trabajo De una pala mecánica Si no Con agua No lo parás Los bomberos se cansaron De ir De acuerdo Rompieron goma Manguera Y no podía Era algo que era imposible Porque cuando agarra eso No lo parás No parás Así que bueno Sí, pero también Es un trabajo que De mucho tiempo Y también de mucha conciencia De cada uno Lo vuelvo a repetir Porque Hemos visto La implementación De esos contenedores verdes En la ciudad De esos capachos grandes De basura Como que tenemos acá Adelante De la radio ¿Viste cómo está? Todo destruido ¿Pero viste lo que tiran aparte? Sí, de todo De todo Tiran Tiran de todo Tiramos Tiramos de todo A veces ni siquiera en una bolsa Tiramos como si fuera Ah, sí, sí Como si fuera Vamos a cargar ahí Está siempre Nos repito Tiran Tiran Cartón Rotos Rotos ¿Cuántos que han prendido fuego? Increíble O sea, tampoco cuidamos mucho Lo poco que tenemos Bueno, tengo una buena noticia Bueno, pero antes quiero decir 421-553 Nuestra línea Si alguien pagó el medidor Y no lo tiene Que nos avise El de agua El de agua Estamos hablando del de agua Si alguien En su momento En estos últimos años Del 2009 para acá Fue a hacer un trámite De la municipalidad Pidió el agua Y le cobraron el medidor Y no se lo dieron Que nos llame 421-553 Bien Semana Santa Con Lauri A ver Esto me gusta más Marvel Plata Qué lindo Nuevo hotel Leté No lo conozco Sí conozco el casino Para ir a jugar El casino Hay que ir Salida 8 de marzo Tres noches Media pensión Desayuno buffet Esto es importante Sí, muy bueno 6.990 pesos Por pasajero Y la otra opción Un regalo Que más me gusta Porque se conoce Sí Termas de Riondo ¿Conocés? No, Termas no Me encantaría Aparte me encantaría Conocer el circuito De Termas Ah, claro Motoshipi Motoshipi viene siempre Bien Termas de Riondo Semana Santa Hotel Internacional Tres estrellas superior Esto es bueno Salida 8 de marzo Tres noches Pensión completa Acá no se lleva un peso Con la cara Caripela Sí 7.590 pesos Por pasajero Un regalo Quien es que ir a Lauri Lauri Capicúa En Belgrano 7.34 Ahí le van a dar Más opciones Pero Una de estas dos No pasa No se olvide Además Esta semana Hoy ya terminamos Pero la semana que viene Que el lunes no estamos Pero ya el martes O miércoles El sorteo Porque la salida es el 3 de marzo ¿Qué hay de sorteo? Un viaje para dos personas Todo pago A San Carlos de Bariloche No me jodé Me encanta Bariloche Qué lindo En esta época hermosa En cualquier época del año Bariloche Aparte cuando te da todo gratis Ah veate Cualquier lugar es lindo Ya saben Vamos a sortear aquí Porque la gente fue llevando cupones A la agencia Y con todos los que fueron a la agencia Hacemos el sorteo Y un ganador Con una pareja Con un amigo Con quien quiera Se va a San Carlos de Bariloche El mejor destino turístico Para que su viaje Sea inolvidable Y único Todo lo que uno busca Para sus vacaciones Lo encuentra en Transporte Turístico Lauri Capicúa Lauri Capicúa Mail Marcoslauri Arroba Hotmail.com Belgrano 734 Arroyo Seco Teléfonos 429 499 013 402 1550 1804 Lauri Transporte Turístico Y Capicúa Doctor Silvestre Mendoza Médico Cardílogo Clínico Máster en Cuidados Críticos Atiende en Arroyo Seco En Consultorio de San Martín Los lunes a partir de las 3 de la tarde En Centro Médico Orguti Jueves a partir de las 15 horas Mutual y Camineros Primero También los viernes A partir de las 3 de la tarde En Figuera Centro Médico Doctor Sierra Atiende los viernes A partir de las 9 de la mañana Pollería Santa Lucía Especialidades en milanesa Y preparados con pollo Con más de 20 años en el mercado Conocé toda nuestra línea de productos A través de nuestro Facebook En Pollería Santa Lucía O acercate a San Martín 889 De Arroyo Seco Ahora también Opciones para vegetarianos en línea Rebozado Relleno Y precocido La nueva estrega Lomitos Pizzas Carlitos de pollo Cazuela de salchichas Tartas y empanadas De la mejor calidad Y ahora te llevamos tu pedido De miércoles a domingos Llamando al 1565 79 44 La nueva estrega Con la calidad de siempre San Martín 94 De Arroyo Seco Tu nueva manera de ver Está en Rosario Visión Óptica Anteojos recetados Multifocales Anteojos de sol Antirreflejos Atención por obras sociales No dudes en acercarte Para realizar tu consulta En Miter 263 O podés llamar Al 428 429 Rosario Visión Óptica Tu nueva manera de ver Vinoteca de Pura Cepa Un lugar exclusivo Para entendidos Visitaros en San Martín 1092 Casi Juan B. Justo El Facebook De Pura Cepa Vino Boxes YPF Tonin Hermanos SRL En San Martín Y Juan B. Justo Lubricación más diagnóstico Con 27 puntos de revisión Cambio de aceite y filtro Con mano de obra Sin cargo Aceptamos todas las tarjetas Con visa tenés Tres cuotas Sin interés Y la promoción vigente Con tu tarjeta Serviclub Un descuento Que va desde los 100 pesos Hasta los 2.400 pesos De bonificación Si todavía no tenés tu tarjeta Pedila en forma gratuita En la estación Que te la entregamos En el acto Consultas y turnos Al 428 480 Bueno Seguimos Seguimos Que linda música La de los K Tengo un mensajito A ver Y te digo Que estamos con Graciela Tomando mate Y Creo que ahí no está Escuchando a ustedes De nada De 10 De 10 Muy buena La Trami Gracias Perfum Perfumón Me parece que no está ahí La verdad que Extraordinario Hoy a la mañana Extraordinario La compañía Felizaciones al amigo Grande Pachanga Está haciendo la guante Jorge Que estoy solo Muy solo Le mando un abrazo Grande Pachanga Que me escucha siempre Todas las mañanas Es uno de los 3 Que escucho de la mañana Uno de los 3 Que bueno Que grande Un fenomeno Un fenomeno Bien Bueno Estamos En vivo Hasta las 12 del mediodía Estamos esperando El contacto Con nuestra compañía Florencia de Alonso Para Para ver Cubrir Este tema Que estábamos comentando Esta reunión En el consejo Del EMT Si Una reunión Importante Esperemos Se dé Como corresponde De forma normal Como gente adulta Con diálogo Que todo Sea En beneficio De la comunidad Y de poder Empezar a resolver Un tema Como La basura La recolección De residuos Y la separación En origen Que Como hablábamos hoy Nos va a llevar Décadas Pero hay que empezar En algún momento Hay que empezar Hoy le contábamos Muy temprano Que va a estar Gustavo Calamari Este Quintana Vene de Worms Ellos han Cedido Un predio Para Este trabajo Que es importante Hay que ver Después Cómo Se resuelve El tema Si Este punto De partida Que es Ya tener un terreno Es importante También me decía Murina Hace un par de días Que el tema De la basura Sigue siendo complicado Porque la municipalidad No tiene más terreno Y también Me contaba Que Bueno Tierra de Sueños Que quiere dejar Tiene que dejar Reserva Fiscal Tiene que dejar Tres hectáreas Quiere dejar Parte En el loteo Y parte Fuera del loteo Y se podía aprovechar Para Que ese Espacio Que tiene que dejar Esa tierra La deje en un lugar Bastante lejano Alejado Para que se pueda utilizar Como Depósito de basura Como para trabajar Bueno Los concejales No están de acuerdo Lo que pasa siempre No se ponen de acuerdo Ejecutivo Y concejales Si seguimos demorando En el tiempo Situaciones Y temas Que son Prioritarios Que otras comunidades Como abogado La tienen la agenda Hace 15 años Claro Tal cual Acá Bueno Nuestra compañera Ya nos Florencia Alonso Que está en el móvil Nos envía algunas fotos Vemos Que hay apostado Un móvil policial En la esquina De Belgrano Hipólito Y Grigoyen Todavía no hay nadie Todavía no hay nadie Vemos que ha llegado La gente de Worms Llega otro Otro móvil policial Son dos al momento Pero bueno Ahí estamos Tratando de hacer El contacto con Flor Para que nos cuente Un poquito De cómo está La situación Hasta ahora Estaba pactada Para las 10 de la mañana La reunión Ya se demoró Sí Ya se demoró Ya empezamos mal Pero por lo menos No hay nueve cortes de calle Está todo más tranquilo Lo ideal sería que En representación del MT Vayan tres o cuatro No, no, cien Porque si no Es imposible Sí, sí, seguro Por lo que vemos ahí Está preparada una mesa Con varias cizas alrededor Como para recibir A una cierta cantidad de gente Bueno, son seis concejales Seis intendentes Claro, por eso Seguramente algún Funcionario del gabinete ¿No? Bueno, la tenemos a Florencia ¿Está Florencia Alonso? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto Flor Buen día ¿Cómo estás? Bueno, les cuento Cómo está la situación En la esquina del Consejo Deliberante Estamos en calle Belgrano De Polite y Oggen Donde hay en la vía pública Mucha circulación de policía Recién veíamos dos móviles Que pasaban por Belgrano Y hay un patrullero Apostado frente a la sociedad italiana Por calle Belgrano No sé si llegan a verlo Sí, sí, perfecto Pero que está en ese lugar Ya desde hace un rato A las diez estaba programada La llegada del MT Al edificio del Consejo Deliberante Tenemos que decir que aún no ha llegado Pero por los comentarios Han iniciado una marcha desde la YPF Desde la YPF de San Martín y Juan Bejusto Los cartoneros vendrían marchando Hacia el centro de la ciudad Patrullero veíamos entonces ya preparado Y vamos al comisario Véctor Maglietto Digamos lo que es Belgrano A la altura del Consejo ¿No se escucha que están viniendo? Porque en 15 minutos No Hay pocas cuadras digamos No, Pico, no Hasta el momento no se escucha nada Sí, habían entrado hace unos minutos Los referentes de la firma Worms Argentina Sociedad Anónima Hablamos de los empresarios Gustavo Calamari Y Ezequiel Tornavene Ellos fueron quienes Pasaron esta puerta hace algunos minutos Y nos decían que ya Iban a estar llegando Estaban al tanto de esta marcha Y de la idea de salir De otro punto de la ciudad Y Dentro del recinto No sé si pueden observar Sí Hay un panorama diferente Al que nos encontramos a diario Porque está todo dispuesto Para que se arme una ronda de diálogo Lo vemos allí al doctor Leonardo Bozzo Es el único que está Bozzo, los concejales No hay ninguno todavía Es el único que está a la vista Estimo que Bueno, ya pasa el presidente Luciano Crocio Que también está preparándose Para este encuentro Vemos al personal del consejo Preparando café Como para que se dé una charla distendida O un debate muy participativo Fíjense que No es poca cosa El orden en el que han puesto Las sillas del consejo deliberante Está puesto en ronda Como para que todas las partes Puedan escucharse En principio sabemos que van a estar Los ediles La gente del movimiento De trabajadores excluidos Y también Los empresarios de Worms Recordemos ¿Por qué viene la gente de Worms A este encuentro? Bueno Una propuesta concreta Donde Worms cede un predio Para que se realice el trabajo Que quieren hacer los cartoneros Que lamentablemente No pudo prosperar Por lo que sabemos Porque no han podido Conformar una cooperativa Así que así está el panorama Estamos con Estefi Que también Obviamente de parte de Canal 2 Esperando la llegada De esta marcha Pero por ahora Poco movimiento En el consejo del libro Bien Bueno Flor Bueno cualquier cosita Ya sabes Nos llamás Apenas hay alguna novedad Estamos acá Esperando tu llamado En minutos seguramente Gracias Flor Muchas gracias De nada Hasta luego Hasta luego Bueno ahí pasa Florencia Alonso con el móvil A la espera de Bueno esta reunión Que como se pudo ver Está todo preparado Como para hacer Una charla abierta Para que todos tengan La posibilidad de opinar Y dar su punto de vista Como tendría que ser Si ahora Para que la movilización Si es verdad Que se congregaron En la YPF Que es Juárez Justo Y San Martín Esto de generar Un caos en el tránsito No tiene ningún sentido No tiene sentido Tal cual Me parece que Es ya empezar Con el pie izquierdo Te dan la posibilidad Se podrían acercar Tranquilamente Sin cortar calle Creo que lo que hay que buscar Es una solución Y que digamos El poder de turno Los funcionarios Te escuchen Y bueno Pero de ahí Hacer una marcha Hoy Ya de por sí La mañana es complicada Con el tránsito Encima le sumamos una marcha Encima en esa zona Claro Si no no Va a ser muy muy Me parece que no tiene Ningún sentido Esperemos que A ver Tal vez puede ser Una movilización Para venir todos juntos En el sentido de Es decir Avanzamos todos juntos Y llegamos Y bueno Y después ahí Que no haya ningún corte Ni nada Hay que ir viendo Como va avanzando todo Bueno Mientras esperamos A Florencia También Queremos Saber Si va a ir El intendente Nos dijeron que sí Que iba a estar Esper presente Y seguramente Parte del gabinete Me imagino Sebastián Gior Me imagino también Al doctor Murina Porque Es el área De obras públicas Y de servicios públicos Así que Ya se demoró Unos 20 minutos Así que Lo que esperamos es Que esté en todas las partes Que se pueda avanzar Y no haya Ningún Ningún Inconveniente Bueno Tengo que cumplir Con la gente de Seco Si Seco Se ha convertido En la gaseosa Más vendida Por ejemplo Todavía no tuve oportunidad De probarla En la Nona Silda Ajá Está Ah está en la Nona Silda Está O sea que vamos Compramos para comer Llevamos la Seco Para beber En el barrio Santa Rita Sí Está Sí En el barrio Güemes Donde Vive nuestro compañero Vivía Nuestro compañero Nicolás Travaina Sí Que es con la Rebeca Está Está En la zona de Atleti Está ¿Dónde más? ¿Dónde más está? Está en todos lados Si no está La tiene que pedir Hay un representante Y le digo algo Es muy posible Es muy posible Que se habilite un local Algo vi Algo vi Sí Cerca 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 Algo vi Cerca de su casa Por ahí Sí Vi ahí unas Así que en cualquier momento Hay novedades De esta gaseosa Que si ustedes Todavía no la tienen En su kiosco Ah le quiero preguntar A la gente del 9 de julio Y la ruta si la tiene ¿La tiene? ¿Seco? La seco Bien ¿Tiraste sí? ¿Porque sí o no? No dormía Tengo cualquiera Bueno Si no la tiene Llámenla a este representante Viajando hice de todo Bailé ruso Canté japonés Hasta bichos comí Todo muy exótico Pero un día Alguien me dijo ¿Querés una seco? Es una gaseosa Se llama seco Pero la probé Y me encantó Ahora no la cambio Por nada en el mundo Seco La gaseosa que elegís Cuando elegís sabor En Arroyo Seco Pedí tu gaseosa seco 341-65-89-370 Quemando la turbina Te escapás Vas a volver a herirme Otra vez En tu ternura Estás echándome Una buena traición De mujer Que echa hielo Y brazas En mi corazón Fumando en la oscuridad Un sobrio No te puedo Nieblar Estoy perdido Estoy perdido Para iniciar Esta jornada De reclamo Han llegado Muchos con esta caminita Que estamos viendo Entre quien Que está estacionando En este momento Y muchos otros En motocicleta Vemos ayer que está Gerardo Varela Que es el líder Del MTE Que entretene a los trabajadores Y que le ha encabezado La última Violenta manifestación Que se dio En nuestra ciudad Con disparos Dentro del palacio En el cual del palacio Y de esta manera Llega entonces El MTE Al consejo deliberante Muchas motos Como podrán ver Dato a destacar No hay caballos En la jornada De hoy Han decidido Iniciar Este Momento de encuentro Respetando La ordenanza Que prohíbe Tracción a sangre En Arroyo Seco Vemos Bueno Hay una Reunión previa ¿Hay corte ¿Hay corte de tránsito Flor o no? No, no Por ahora están circulando Si hay un inspector Los inspectores La vemos a María Y hay otro inspector Allá en la esquina Que están para ordenar El tránsito En el lugar Pero por el momento No está cortado Si hay conos Sí, como precaución Digamos Sí, pero están circulando Con normalidad Y ven como los vehículos Pasan Sin problemas Por Belgrano Enfrente al consejo Vemos a este grupo De unos 15 20 Con los que vemos Del otro lado Recicladores independientes Representados por el movimiento De trabajadores incluidos Ahora en ronda Imagino que Delimitando Lo que va a ser Esta negociación Que tendrá lugar En el recinto Legislativo Vemos por otro lado Bueno, acá veíamos Algunas de las motos En las que llegaron Es un dato A destacar Tal cual Bueno, y ahora En la vereda de enfrente Miren que interesante La vemos a las profesoras María José Castro Y a la profesora Edith Sansegundo Dialogando con Daniel Tonelli La concejal José Espina Artusa Melisa Jean Grisostro Con nuestra compañera De la aposta Con el militante De la cámpora Recordemos que Bueno, este grupo De mujeres Ha iniciado Un reclamo Porque El predio Que el ejecutivo Pretende ceder Al MTE Para realizar Tareas De reciclado Y de separación De residuos Es un predio Protegido Estamos hablando Del predio Del Ex Basural Del viejo matadero Que está ubicado Por Ruta 21 Ese predio Que el ejecutivo En principio cede Que tienen que delinearse La forma En la que cede Es un espacio Verde protegido Porque Bueno Los que hacen Un poco de memoria Recordarán Que durante el gobierno De Darío Gris Hubo innumerable Cantidad de incendios En ese basural Una seguidilla Que fue tremenda Para el cuerpo De voluntarios De nuestra ciudad Y que requirió Un trabajo exhaustivo Para poder afrontar El problema Después de eso Se decidió Que ese predio Quede como Espacio recuperado Y que allí Se realicen tareas De saneamiento Bueno Ese es el predio Que el ejecutivo De alguna manera Se comprometió A ceder En la última Manifestación Del MTE Vamos a ver Si charlamos Con Con Edith ¿Me parece? Flores ¿El intendente está? Sí, ¿por qué? ¿El intendente está? No, el intendente no Murina ¿Alguien del gabinete? No, no, el intendente Sino que no hay nadie Del gabinete a la vista Por el momento Nadie por venir En la cuadra Sí, el consejo El consejo sí Vamos a ver si Moristamos un minuto Edith Le pedimos un minuto María José También si quieren sumarse Meli Bueno, si quieren Si quieren contar brevemente Por qué están presentes En esta reunión Sí, mira, nosotros presentamos una solicitud para que se revea el espacio que se le cede a los recicladores informales de residuos, que no es el predio basural, no puede ser, porque hay normativa que así lo indica. Y bueno, y se le incluyen algunas alternativas para que se les respeten los derechos de los partoneros, pero también para que no se vea perjudicado el derecho de otros ciudadanos. Y lo que pensamos es que acá se dilataron tiempos porque no fue la situación de los compañeros y las compañías de partoneros de haber estado resuelto hace tiempo, no sé si por falta de compromiso político o por otras cuestiones, pero en realidad hay una alternativa que reconocería el derecho a poder trabajar en espacios dignos y no afectaría, te digo, a otras cuestiones como es el ex predio del basural, que eso es un espacio verde protectivo que en realidad está dilatado, hay un proyecto presentado, está la normativa que es la 2704 y otra cuestión es que la municipalidad debe invertir dinero para que eso sea el espacio verde que tiene que estar. Bien. Bueno, José, para ustedes está descartado, digamos, que pueda ser el ex matadero, el predio para estos trabajadores. Sí, obviamente, para nosotros está descartado por las normativas que estuvo enumerando Edith y también nosotros queríamos hablar sobre las condiciones en que todo esto se empezó a gestar o se pidió, cuáles eran las medidas de seguridad, cuáles eran las condiciones de trabajo y todo ese tipo de cosas, pero no por una cuestión de entorpecer, sino de tratar de que todo sea, de ese edith sin perjudicar a ninguna de las partes. Y también veíamos las distintas alternativas que había, que bueno, que se van a plantear ahora en la reunión, como para poder llegar a un acuerdo y que realmente esto tenga un fin exitoso para todos, porque obviamente sabemos que el problema es una basura real, que tenemos que hacer algo desde la ciudad, obviamente, nosotros como vecinos planteamos que queríamos saber de qué se trataba este comodato, en qué condición estaba, bueno, como dije antes, y bueno, como no había respuesta de ningún lado, sino que todo era ahí, estamos viendo, vamos a ver, solicitamos la reunión, que recién se pudo pedir otra tarde el miércoles pasado, pero nosotros hace casi más de 20 días que pedimos la reunión, esta reunión ampliada, donde bueno, están representantes de todos los sectores, bueno, nosotros estamos como vecinos y hoy mitad de toda la comunidad, suponemos, pero bueno. O sea, esta reunión que se da hoy es la pedida de ustedes, sí. Sí, la pedimos nosotros, que les presente una carta formal, en donde se firmó, se quitó la normativa que debería hacer, porque además Arroyo de Viejo tiene un serio problema, que no es un programa integral del destino que se le da a los residuos domiciliarios, entonces suponemos también que esto puede ser el capítulo inicial, para tratar con mayor seriedad y mayor profundidad el tema de la basura de Arroyo Seco. Bien, Meli, ¿hay hoy alguna otra alternativa que no sea la de Worms? ¿Es el viejo basural o el predio de Worms? Nosotros lo que queremos decir es que no solo presentamos una queja por cómo se dio el convenio con el MT, sino que estamos también trabajando, porque hemos trabajado mucho tiempo en leer normativas, en leer ordenanzas, leyes nacionales, leyes provinciales, y trabajamos en propuestas. Entendemos que no nos corresponde a nosotros como vecinos plantear las propuestas, pero sí venimos acá a decir, ¿por qué no se puede usar ese predio del ex-presional de la Ruta 21? Pero también vamos a tirar algunas alternativas. Y esperamos también que haya alternativas o propuestas alternativas de parte del Consejo y de la Intendencia, que son las que se tienen que poner a trabajar en el tema. Muchas gracias. Bueno, las dejamos entonces. Edith Sansegundo, María José Castro, Melisa Jean Crisóstomo, son quienes han pedido esta reunión ampliada. Bueno, en principio destacando que el predio que cede el Ejecutivo es un predio que está reservado, en el que no se puede hacer ninguna actividad que tenga que ver con la basura, por la seguilla de incendios, por el riesgo que se predió conlleva. Y bueno, parece que va a haber más alternativas. Muy bien, Flor. Vamos a mostrar un poco cómo está formada la mesa de diálogo, amplia mesa de diálogo, tenemos que decir. Un panorama rápido ya, minutos antes de que empiece el debate aquí en el Consejo. Muy bien. Volvemos en un rato, ¿te parece? Sí, cómo no. Hasta luego. Muchas gracias. Florencia D'Alonso, desde el Consejo Municipal. Una reunión importante entre los legisladores, vecinos y también integrantes del movimiento de trabajadores excluidos, con la idea de avanzar una ordenanza, una normativa que pueda permitir mejorar lo que es la separación de residuos y el tratamiento de la basura, que es un tema que nos preocupa y mucho. Bueno, vamos a una comunicación telefónica. Ahora tenemos en línea una vecina que se contactó con nosotros, quería hacer un reclamo. Así que bueno, le damos la posibilidad de que pueda expresarse a través de nuestro programa. Y bueno, nos quería contar una situación que vivió o que le tocó ser partícipe hoy en la Escuela Fiscal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Me llamo Lidia Zapata, vivo en la ciudad de Arroyo Seco y les quería contar un poco de mi situación vivida estos últimos meses con la Escuela Fiscal Número 73, Rodolfo Alcina, de la misma ciudad en la que vivo. Resulta que en diciembre fueron las preinscripciones, el cual a mí me dieron un número, ese número me decía la fecha que tenía que ir a llevar, los papeles correspondientes para la inscripción definitiva. Resulta que ese día voy con los papeles, todo, y el hombre, el secretario, me dice que no, no podía ser porque yo tenía otro domicilio y mi hijo tenía el domicilio que era junto con el de mi mamá, digamos. Y resulta que me pidió una boleta que corrobore esa dirección, la cual sí le llevé. Y me dijo que no, que le dejara yo un número en el cual ellos me podían llamar a mí, avisándome si quedaba un lugar para él o no. Resulta que... ¿Tu hijo qué edad tiene? ¿A qué grado va? A primer grado. ¿Y a qué jardín fue? A primer grado. ¿A qué jardín fue? En Lucecitas de Paraná. ¿Qué está, en qué escuela funciona? En la escuela 297, que sería el núcleo, que está al lado de la 247. Bien, bien, bien. Allí en lo que es la escuela de Martín Miguel de Güemes, ¿no? Claro, al lado. Te pregunto, por lo que tengo entendido, digo, depende de dónde vive el alumno, tiene que ir a la escuela, ¿no? Por ahí puede pasar, entiendo, de minorancia, que por la zona en la que vivís, tu hijo tiene que ir a esa escuela. Claro, claro. Bueno, pero justamente mi familia se muda a la calle Moreno, al fondo, que por lógica le correspondería, porque ya tenía el cambio de domicilio. Bien. En esa escuela. O sea, ya tu familia se mudó a Moreno, al fondo. Claro, a cuatro cuadras, a cuatro cuadras del establecimiento, claro. Todo el cambio de domicilio todavía no me lo había hecho. Bueno, ¿qué pasa con esto? Ahora, o sea, esto no cierra ahí, ¿por qué? Porque me dijo, vamos a pasar con el censo para ver y corroborar... Y chequear los datos. Claro, claro, para corroborar los datos. Vino la señorita del censo, mi mamá le respondió las preguntas que le hizo, todo bien. Entonces, ¿qué hice yo esta semana? Fui el martes, llevo los últimos papeles para la inscripción, me los acepta, me acepta el dinero, todo normal. Voy el 20, el día 20, ¿por qué? Porque ese día justamente era el día de la reunión para los útiles y todo lo que es de los chicos. Voy ese día 20, a las 10 de la mañana estaba citada, 10 menos 5, entro, escucho a las ceños, a todas las maestras, todo lo que me piden, todo lo que me exigen. Y cuando empieza el listado de los chicos, el nombre de mi hijo no estaba. ¿Qué hago? Tranquila, voy, hablo en la mesa de la entrada, digo, bueno, a lo mejor habrá sido porque hace dos días que terminé de traer los papeles. Voy a la mesa de la entrada y me dice, tu hijo no está anotado, no, tu hijo no puede venir a esta escuela. Así de una. Así me lo dijo. Y me terminó devolviendo los papeles y la plata, por lo cual yo le dije que iba a ir a hablar con el ministerio, porque yo ya no tengo lugar para inscribir a mi hijo en otra escuela. Tengo que hacer las cosas apuradas. Me hubiese llamado como él me hubiese dicho, o él me dijo, perdón, en ese momento que me iba a llamar en diciembre, no me llamó. Pero yo estuve ahí una hora y media sentada, escuchando a la señorita, todo, porque pensaba que ya estaba. Y me terminaron rajando, digamos, echando. Porque esa es la palabra. No me echaron. Sí, Lidia, una consulta. Cuando te aceptan todos los papeles y el dinero, ¿qué fecha fue eso? ¿Para recordar? El día martes, 17 creo que fue. Martes de este mes, de febrero. 17 de febrero. De ahora, de febrero. Y ahora la última reunión donde vos te enterás que tu nene no fue. El martes, el día 20, ayer. Fueron tres días después. O sea que tres días anteriores a que te digan, no, tu hijo no puede estar, te habían aceptado el dinero y todos los papeles. Claro, y los papeles, sí, sí. ¿Y quién está a cargo de ese trámite en la escuela? Y es el secretario, el que está ahí. No sé cómo es su nombre. Me dijeron que se llama Daniel, pero no sé si se llama Daniel. Así que no quiero meter cualquier nombre. Bien, acá me llega un mensaje y dice, bueno, que esta chica que está hablando vive en San Nicolás, San 900. Le toca la escuela 247 y, bueno, que deje de ensuciar la escuela. Pone, no sé, quién es un vecino que manda un mensaje. Claro. No, no, pero el nene no tiene esa dirección. Claro. Acá hay por radio a la escuela que le corresponde al nene. Claro. Porque acá se ve que si vos tenés los padres separados, no te aceptan. Porque cuando él me pregunta a mí, ¿y el padre dónde vive? El padre vive en Figuera porque estamos separados. Me hizo una cara rara que no te la puedo describir. A mí me denigró. Me denigró. Tanto en diciembre como el día de ayer. Si no, no hago esto. Bien. Si no, no llamo, no te pido que me llames nada. Él me denigró. Bien. Bueno. No quiero decir cualquier otra cosa más. Bien. Bien. Bueno, creo que se puede resolver y, bueno, si corresponde... Claro, no, porque si acá meten a todo el radio, se ve que si vos sos hijo de, te meten adentro. No es así. No es así porque yo tengo entendido que todas las personas que estén en el mismo, en el radio que corresponde, tienen que ser aceptados ya si sean 20, 30 chicos. ¿Por qué? Porque es una escuela pública, no es una escuela privada. Bien. Entonces, si es... Vos me decís, bueno, no hay lugar en una escuela privada. Está bien, te entiendo. Pero es una escuela pública. Y el nene dentro del radio está. Bien, bien. Y no me hubiese dicho que yo también tengo que cambiarme el domicilio y me lo cambio yo. No, 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 que me lo digas, que no me den ni delante de todo. A lo mejor estamos hablando de un trámite, digamos, administrativo que le impide a tu hijo ingresar a la primera grada de la escuela fiscal. Claro, pero eso no me lo dijo la directora. A mí me lo dijo el secretario. En ningún momento me dijo, ¿querés hablar con la directora? No. Bien. No me lo dijo. Porque yo estoy segura que la directora, como las demás maestras que me informaron a mí, me iba a decir sexualmente y explícitamente lo mismo que te estoy diciendo a vos. Que los chicos dentro del radio tienen que permanecer igual dentro de la institución. No me pueden echar dos días o tres días después con los papeles de mi hijo y la plata en la mano. Bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Eh, está bien. Bueno. Gracias a vos. Gracias, por favor. Hasta luego. Lidia Zapata, mamá de un nene que, por lo que nos cuenta, tenía todo ya acreditado y presentado en la escuela para ir, ingresar y comenzar el primer grado en la escuela fiscal. Esto no es ensuciar la escuela. Le digo a la vecina que nos mandó un mensaje. Es un reclamo. Claro. Hay que escuchar y no, y esto nada ensucia ni a la escuela, ni a las autoridades, ni a la comunidad educativa. Es un reclamo. El mismo que tuvimos esta semana de la escuela 247. Una vecina nos dijo que porque no tenía 200 pesos no quisieron inscribir a su hijo. Llamamos a la directora y no quiso hablar, ¿no? Algo que me parece debería hacer, dar la cara y explicar, porque es una escuela pública donde obviamente pueden pedir una colaboración, una cuenta de cooperadora, porque obviamente lo que manda el ministerio no alcanza, pero de ahí a no inscribir a un chico por falta de dinero, me parece que es algo muy grave. Escuchamos a todo el mundo. También puede llamar a la gente de la escuela, vamos a llamar a la gente de la escuela para que nos cuente. Vamos a darle paso a Florencia, que está en el Consejo Municipal. Adelante, Flor. Bueno, ya arrancó la reunión, vamos a llamar a Florencia. Ya se trata de que a vecinos de nuestra localidad, que son los que se ocupan, los vacilados, los que se ven en las calles, se los reconozcan. Algo elemental, voy a decir, como personas que son un sujeto de derechos y la idea es que tengo reconocer de esos derechos para que puedan vivir dignamente, tener un mejor ingreso, un mejor salario y de esa manera, de alguna manera, salir, si se quiere, de esta estigmatización en la que, no entiendo por qué se los pone en ese lugar, yo no lo he hecho nunca, creo que el tema a tratar es ese. Pues el cómo es, lo que vamos a tratar, acto a seguir. Lo primero que quería plantear es eso. Estamos, son vecinos de nuestra ciudad, a los cuales, probablemente los quiero, hay que respetarlos, no hay en mi ciudad, como no hay en el ministerio, si es que el intendente lo comparte también, no hay ciudadanos de primer y de segundo, somos todos iguales. Por eso quiero que quede bien en claro que esa, de alguna manera, es el norte que va a guiar, en mi idea va a intentar guiar esta mesa de diálogo ampliada que hemos hablado. Eso es lo más importante y es el norte, lo que quede claro para todo lo que estamos haciendo. Lo segundo que quiero decir, como somos muchos, se empieza a sentir que va a hacer calor, lo reconozco, ahí bueno, ahí les traje agua, no, si se termina ahí, hay dispensas, así que podemos cargar esas mismas, lo segundo que quiero decir, y ya vamos a entrar un poco en la dinámica de la reunión, es lo siguiente, tiene que preparar en esta mesa el respeto hacia lo que el otro dice, eso es una condición sine qua non, entonces, para eso planteo, cuando alguien quiera hablar, obviamente levante la mano, pida la palabra, seguro que no va a haber problema, el otro esté atento, escuche lo que dice sin interrupciones, de última, tome nota de lo que está diciendo, pero no quiero interrupciones porque a veces, en el desarrollo de una idea, interrumpir ese desarrollo, a lo mejor lleva a un lugar que nadie está buscando ni queriendo, pero propio de esa interrupción se puede dar eso. Entonces, propongo una escucha respetuosa, en silencio, porque la idea es, y esto es lo que dije al comienzo, es ver si le podemos dar una salida definitiva de este tema en el día de hoy, porque esto no puede, yo he hablado con mucho de, por lo menos de los referentes que están sentados hoy acá, y he escuchado más puntos en común que controversia o conflicto, la verdad que sí, sabe, entonces bueno, hemos llegado a esta instancia. Y lo otro que quiero decir, lo que está en el pasado, o sea, lo que pasó o no pasó, está en el pasado, ya está. Nadie tiene la máquina del tiempo para ir al pasado y corregir lo que se hizo bien o lo que se hizo mal. No se puede hacer. Parece algo, una verdad, mira lo que está diciendo, pero no, no quiero entrar en lo que se hizo o no se hizo, porque no nos va a conducir a ningún lado, porque lo que no se hizo, no se hizo. Y la idea de esta reunión es empezar a hacer lo que tenemos que hacer para salir adelante. A lo mejor llegó tarde esta reunión, lo puedo reconocer, puede ser, llegó tarde, pero llegó. Se da en este momento y hay que sacar adelante este tema. Insisto, no es el tema basura, no es el tema, es el tema de reconocer la actividad y darle una salida definitiva. Obviamente esto hay que hacer en un marco de respeto a la ley, de compromiso, de acuerdo entre todas las partes que estamos hablando. Dicho esto, el temario que vamos a tratar para darle un orden es lo que se repone la forma. O sea, ahí nos vamos, creo que más, yo sé que tenemos acuerdo, porque he hablado casi en mi día, hay acuerdo, nos faltaría limar algunos, dos puntitos, pero creo que está el acuerdo que hoy mismo lo podemos sacar adelante. Pero repito alguna idea central, la de hablar con respeto, sin intervino, no quiero que nadie insulte a nadie, no quiero chicana en los discursos, porque la idea es entre todos salir adelante con el tema. Puedo entender que alguien se ponga más vehemente que otro por cuestiones de carácter de cada persona, pero eso no significa faltar el respeto, una cosa es hablar vehemente y otra cosa es faltar el respeto, no, no quiero que se dé. Dicho esto, les voy a dar una cuestión de respeto hacia la máxima autoridad de la ciudad, le voy a dar la palabra al intendente para... y después, obviamente, el que quiera hablar, ustedes estarán organizados, levantan la mano y vamos, y cada uno va a ir aportando y vamos viendo el temario, ahí va a ser sobre los puntos del acuerdo, para ver, yo creo que hay más acuerdos que desacuerdos, y terminados en la medida de lo posible, hoy mismo también. Buenas, no lo voy a saludar, buen día. Bueno, buenos días, gracias, presidente, consejales, vecinos, periodismo. La verdad que sí, venimos a tratar este tema del acta de acuerdo que se ha firmado el día que fueron a... que se ha atendido en el municipio a estos vecinos con esta gran preocupación que tienen con el tema de reciclado y de un montón de otros puntos. Yo no he estado en esa reunión, estaba en otra reunión en Santa Fe o en Rosario, no me acuerdo, pero en Casa de Gobierno, pero sí, comparto lo que dice Luciano, creo que con respeto podemos llegar a muchas cosas, a lograr muchas cosas, pero también enmarcados dentro de la ley, dentro de lo que dice la ley y dentro de lo que el acta de acuerdo que se ha firmado el otro día, respetar esos puntos como para sacarlos adelante lo antes posible. Por eso, la preocupación de que hoy estemos todos sentados en la misma mesa es fundamental. Y esta es una preocupación que tenemos todos, realmente tenemos todos, pero bueno, me gustaría que se empiecen a tratar sin ningún tipo de demora los puntos como para ir adelantando y no faltar el respeto a nadie y no estar haciendo un discurso que vacío, total, el acta de acuerdo tiene el ok del Ejecutivo, hoy del Legislativo también, con algunas cosas que, bueno, se van a ir agregando, ni más, como decía el Presidente del Consejo. ¿Algún vecino, alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? Que diga lo que sienta, lo que piensa, no hay ningún problema, estamos para eso. Yo voy a decir, Edith. Me leen el acta de acuerdo. Ah, perfecto, ahora si lo tengo acá, Presidente del Acuerdo. Alter, igualmente. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguno? No, no, estamos... No, 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 nada. Ah, no, ya se puede ver. Perfecto. ¿No está el que pasó? Bien, contigo, bien. Bueno, el acta de acuerdo, bueno, tiene un encabezado, no sé si falta leerla, la cláusula primera es el objeto que... Espérenme, me voy a poner los letros, porque no se va a complicar. No se va a complicar demasiado. Lo importante es que yo me acordé de traerlo. Ahora sí. Bueno, lo que decía el segundo. El objeto es integrar a recolectores urbanos al servicio público de gestión de residuos sólidos urbanos secos, con inclusión social, de alguna manera que afirma lo dicho al comienzo. La cláusula segunda, servicio de gestión de residuos sólidos urbanos, tracción seca, con inclusión social. Acá habla de los principios rectores, bueno, el convenio... Este convenio es el principio de inclusión social, según en todas las partes que conoce la presidencia de los integradores urbanos en la iniciativa de la sociedad. Bueno, hay... Importante, que es una reunión... Hasta ahora todo tranquilo, bien. Todo tranquilo, vamos a la doctora Murina. Sí, está el intendente también. Está el intendente. Adrián Espina. Muy importante, vecinos, están todos. Así que es pacífico, también le vemos en imagen a Gustavo Calamari y a Ezequiel Tornavene. Están todas las partes, todos los que pueden colaborar con esta idea de que se pueda concretar o que se inicie, por lo menos. Así que lo más importante, como para destacar, en orden, sin conflictos, sin cortar calles. Lo importante. Lo importante. Es lo más importante que se pueda hablar. Y está el intendente, que eso... Está el intendente, está Adrián Espina. También está el doctor Mojarielo, que es el regal de la municipalidad. Sí. O sea que me parece que hoy... De positivos que están todos. Después vemos, vamos a ver con... Qué pasa después de la reunión. ¿A qué se llega? Si se llega algo, esperemos que sí. ¿Qué le parece? Sí, seguro, seguro. Pero esto para destacar, ¿no? Que se está llevando todo en términos correctos, como corresponde, pacíficamente, y charlando, que es como la gente se entiende, ¿no? Muy bien. Británica Salud... Sí. ...llegó al corazón de Arroyo Seco. Grande, muy bien. San Martín 438. Cuenta con el plan indicado para vos y tu familia, a la medida de tus necesidades, y a un precio muy accesible. Ingresá a británicasalud.com.ar y enterate de todas las novedades. Crecemos Juntos. Británica Salud. Regionaliza uno de los mejores servicios de cobertura médica de Rosario. Calidez humana. Excelencia médica. Para más información, ingresá a británicasalud.com.ar Británica Salud. Crecemos Juntos. Qué grande el nuevo locutor, impresionante. Mejor que... ¿Por qué no te dedicas a eso, en vez? A ver, tirate otra, a ver. ¿Otra? No, porque aparte como que la actúa. Uno de ese... Ah, sí, hola. Bienvenido, Juan Pablo Las Tortas. Bienvenido, Juan Pablo Las Tortas. Ah, bien, bien, bien. Está modulando excelente, Maxi. ¿Vuelve Deportes en Red? Volvemos. Vuelve. Deportes en Red y... ¡Hola a todos! Ahí viene una frase nueva. Vamos a ver si la podemos después empezar a mechar. Sí, bueno. A ver, tiramos. La Cholita, agasajo para 20 personas, 2.350 pesos. Un realo. Promo Feliz Cumple, que es el agasajo más la torta, 2.950 pesos. La Cholita, en su única dirección, de Polito y Goyen 65, teléfono 428-099. ¿Qué era? ¿Tú mejor que Alexis? Ah, mil veces. No hace falta mucho, no hace falta. Alexis, quédate en casa. Quédate en casa, quédate haciendo pizza, quédate haciendo pizza. Que te sales muy bien. Bueno, tenía algo más que me olvidé. No importa, vamos con el deporte. Vamos con el deporte. Deportes en Red. ¿Qué tenemos? Antes que nada, no olvidarnos las tres entraditas de Conqueror para el próximo sábado, o sea, mañana. Acá, mañana. A la cámara. Ahí estamos viendo. Tres entradas. Ahora Jorge le va a comentar cómo va a ser para poder ganárselas por redes sociales o también por teléfono. Seis de la tarde, mañana va a arrancar el evento en el Centro de Jubilados. Más de 40 combates y 40 luchadores y peleadores. Va a estar muy bueno. Bueno, de toda la región van a estar los chicos de Unión, los chicos de ASAC, los de Resiste. Así que va a estar muy, pero muy bueno. Estaremos ahí para cubrir el evento y mucha gente debutando arriba del ring. Y va a haber un locutor, un animador que va a hacer noticia. ¿Sí? Me dijeron que va a ir con un saquito bordó y bonito. ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo decir? ¿No? Mucho, mucho, mucho. No, pero hay meses que... El mozo de la sede de Unión. La vieja sede de Unión. Nada más vamos a estar haciendo el sorteo. Antes de iniciar el segmento deportivo, tenemos el auspicio que así lo amerita porque se ha sumado un nuevo auspiciante a este segmento y a dos y pico que es Complejo Deportivo. Complejo Deportivo New Camp. Vení a disfrutar del fútbol y la pasión en Arroyo Seco. Contamos con cancha de fútbol 5 y fútbol 7 de césped sintético para que juegues con tus amigos en diferentes horarios. Sumamos prácticas de fútbol femenino en infantiles y juveniles. Más entrenamiento de arqueros. También podés reservar y festejar tu cumpleaños. Encontranos en calle San Nicolás al 300bis. Contáctanos al 3402 48 49 19 y reservá tu turno para jugar y divertirte. Vení al Complejo Deportivo New Camp. Un lugar para pasarla bien. Buena toma, ¿eh? Aérea. Bueno, en esas canchas vamos a jugar prontamente. Bueno, hablé con Oscar. Santoro va a estar, ¿no? Sí, al arco. Escuchame, hablé con Oscar. Bien. Me quiere traer un par de juveniles. ¿Y para? ¿Pero qué hay? ¿Un desafío fotolístico? Un desafío con la municipalidad. Ah, pa. Con el corralón. Pesado. Ah, áspero. Áspero. Nosotros le vamos a meter... Nosotros somos pesados, pero después... Igual que se queden tranquilos que si llegamos a perder no le vamos a quemar nada. No, no, tranquilo. Hasta Santoro en el arco. Sí. Trabaina. Nico, ¿Esteban le da el tiempo a Brañino o no? ¿A quién? A Nico. Sí, Nico, si lo deja Ferri viene. Claro, por eso, por eso. Bueno, pero la noche... Sí, creo que la noche está en la casa. Telemónico. Sí. Alexi. Sí, estamos fuertes. No, pero Alexi no puede. Alexi no. ¿Por qué? Ah, no puede, Alexi. Y tiene el problema en la cadera, me parece. También, otro problema. Pará. No, dijo así la vez pasada. Pará, ¿cuántos somos entonces? Y nos llegamos. Cuatro. Por eso yo le pregunté el otro día si llegamos a cinco. ¿Nos llegamos? No, bueno, pero lo sumo a... A David Polinesi, que está flaco ahora. Y a la estrella acá, el suplente. No, a esto no juega. Me gana. ¿Quién más falta? Juan Pablo Uruguay no pongo a jugar fútbol. Estamos fritos. Estamos fritos. Juan Puno menos. Murina, ¿no? No, Murina. No, acá gana patada. Claro. Me gana patada, boludo. Me está cagando patada. No, podríamos, si no... No, podemos sumar a un extra. Ay, pará, si ellos llegan juveniles, llegamos... Un juvenil. Un juvenil. Y alguno de primera de algún club. Claro, vos que tenés contacto. Le decimos alguno. Alguno va a ir a jugar. Loco Morales, vamos a decir. Loco Morales. Que está muy bien en sentada argentino, que se ha armado excelente para el torneo este que viene y es un gran candidato. Ya sin jugar, en realidad oficialmente, porque han jugado amistosos, el logo ya ha metido miedo, ya ha huyado bastante y ha consagrado en su copa jugándose como local. Mandar un saludo a la gente de Figuerense también, que nos escucha mucho, está pendiente de cada palabra que decimos. El otro día jugaron frente a, bueno, a Rivera, si perdieron. Un acero perdieron, ¿no? Sí. No, 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 perdieron, 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 no vamos a decir ningún número. Lo que sí, me mandaban ayer la info, jugaron contra San Lorenzo en la semana y ganaron 7 a 2. Ahora sí, hubo 7 goles. ¿Quién ganó? Figuerense, la primera. Y hoy va a jugar la supervivencia. 9 de 2, 9 de 2 ganó, 9 de 2. Por la gana, por la 2. Así que saluda a toda la gente del León, que siempre las trata de gran manera. Tenemos notas para compartir en este caso. ¿Con cuál arrancamos, Bochita? La que te gusta. Bueno, vamos a... Está espectacular. Vamos a iniciar, en este caso, con la nota de tenis del Club Atlético Talleres, porque esta temporada 2020, Juanjo Crocio y la irigencia del gato están intentando hacer una renovación en el club y en las canchas. Compartimos la palabra de Juanjo Crocio. Bueno, estamos aquí con el profe de tenis del Club Atlético Talleres, Juanjo Crocio. Bueno, Juanjo, saludarte. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo han arrancado el 2020 en el tema clase, entrenamientos y competencias? Bueno, hola, ¿cómo andás, Juanpi? Bien, con los chicos arrancamos ahora en febrero. En enero le dimos descanso. Bien. Y arrancamos en febrero con algunos chicos, con algunos grupos. Bien, buenísimo. ¿Están en pertenporada? ¿Han arrancado, digamos, con algunos grupos, como dijiste, en infantiles, en juveniles, también las mujeres o adultos? Sí, los únicos con los que no arranqué son con los más chiquititos, los minitenis, que tienen entre 4 y 6 años. Y después, con todos los demás, sí, arranqué en febrero. Perfecto. ¿Cómo ves este año en el tema de clases, en el tema cantidad y calidad de alumnos? ¿Se han sumado por algunos chicos? ¿Se suman a partir de marzo cuando ya arranque más el ciclo lectivo y demás? No, no, la verdad que yo arranqué, el año pasado arranqué en marzo. Bien. Y decidí arrancar en febrero para ver qué onda, me parecía mucho ya. Mucho tiempo de descanso. Mucho tiempo de descanso. Bien. Y la verdad que tuvo bastante buena repercusión, varios chicos, hay varios chicos que empezaron nuevos. Así que pareciera ser que va a ser un buen año. Juanjo, el 2019 fue muy bueno para ustedes y este esperan que también el 2020 sea bueno. ¿Te planteás objetivos con los grupos a corto y largo plazo? Metas, competencias, sumar en más cantidad chicos. ¿Cuáles son tus objetivos como profe? Bueno, sumar chicos, sí. La verdad que sí, sí. La idea es, ya que nos integramos junto con Atleti Unión a la Federación de Tenis. Y seguir realizando torneos con ellos en más cantidad. Y después, bueno, hacer torneos internos con adultos, hacer algún interclube que vos vas a jugar, me imagino. Así que sí, esa es la idea, digamos, hacer más torneos. El año pasado te lo prometí, no lo hice, este año vamos a ver si podemos. Bueno, además de torneos infantiles y juveniles, los torneos mixtos se han dado también con mucha buena voluntad por toda la región, digamos, en diferentes edades y demás talleres. ¿Tiene planeado hacer un torneo mixto de cara a lo que es la parte de lo que queda del verano, ya entrando en la parte del otoño o todavía no? Sí, la idea es hacer, en diciembre hicimos un torneo junto con ASAC de mujeres, de damas. Salió muy bueno, tuvo buena repercusión. La idea es hacer varios de esos en el año. Bien. ASAC hizo uno mixto. Sí, la idea sí es hacer mixto y de caballeros también. Vos hace mucho que estás aquí en talleres. ¿Cuántos años hace? Yo hace 21 años. 21 años, bueno, toda una vida. ¿Cómo ves al tenis de talleres año a año? Ha ido progresando, se ha estancado un poco, ustedes cuentan con tres canchas que no es poco, la han modernizado, se han sumado también varios socios. ¿Cómo ves al tenis en general de talleres? Bueno, en una época, o sea, ha ido... Yendo y viniendo. Yendo y viniendo, para arriba y para abajo. Ahora, en los últimos años, si bien yo casi siempre mantuve más o menos una cierta cantidad de gente. Bueno, escuchamos la palabra de Juanjo Crocio, en este caso, tenis talleres, hablando de las categorías, de lo que va a ser la temporada 2020, y bueno, y todo lo que preparan para este año de cara a competencias, exhibiciones, torneos, y bueno, entrenamientos y demás. Así que, como decía el profe, esta vez arrancaron antes. Siempre arrancan en marzo, ahora un par de días antes en febrero, porque, bueno, ya ameritaba comenzar la temporada de tenis en el Club Atlético Talleres. Cambiamos de institución, pasamos ahora a hablar del Club Atlético Unión, en lo que respecta a fútbol infantil y juvenil. Hay novedades, se vienen cosas nuevas, por eso es que dialogamos con el profe Emiliano Estefano. Bueno, estamos aquí con Emiliano Estefano, que eres profesor y coordinador de fútbol a las inferiores del Club Atlético Unión. Bueno, Emi, saludarte, ¿cómo estás este 2020? Imagino, con las ganas renovadas y empezando un nuevo año, ¿no? Bueno, buenas tardes, sí, la verdad que arrancamos el 2020 con muchas actividades. Arrancamos ya la semana pasada, el miércoles 12, y ya se nos avecina un torneo el fin de semana para algunas categorías, y tenemos varios eventos planificados para el tema de que todos los chicos puedan jugar y seguir aprendiendo, pero jugando. Bien, para refrescar un poco la memoria, le contamos a la gente qué categorías coordinás aquí en Club Atlético Unión. Bueno, yo estoy con todas las infantiles, arrancamos de la categoría 2014 hasta la 2009, y aparte, que todavía no arrancó, que arranca en marzo, la escuelita de fútbol, que para chicos de 3, 4 y 5 años. Bien, para escribirse, ya sea para infantiles o escuelita, tienen que ir aquí a Unión, hablar con vos por redes sociales, ¿cómo es? Sí, sí, acá que se lleguen al club, directamente vengan a hablar con los profes acá en la cancha, y una vez que se deciden ya arrancar, lo anotan en la portería del club. Bueno, Emi, este año, objetivos a corto y largo plazo, sumar cantidad, sumar calidad para el fútbol panza, ¿cómo lo ves? Siempre el objetivo de fútbol infantil fue seguir sumando chicos, que sigan aprendiendo. El año pasado tuvimos la suerte de hacer dos líneas, de competir en la lucha que hay, para que todos los sábados, todos los chicos puedan jugar, no tengamos que dejar ningún chico afuera. Así que la idea es, por ahí, mejorar un poco más lo que se hizo el año pasado. Fue un año medio complicado al principio, para acomodarse, el tema profesor, el tema chico, citaciones en dos lugares distintos. La misma subcomisión, que también tenía que armar buffet todos los fines de semana, porque siempre jugábamos local, o con unión negro, o con unión blanco. La idea es este año continuar y tratar de ir mejorando un poco más. Emi, al ser tan chiquitos, o empezar con escuelitas infantiles, se le da mucha más importancia, digamos, al juego, a que se diviertan, que a lo que es, obviamente, el resultado, ¿no? Sí, acá la idea es que el chico aprenda jugando. Por ahí hemos tenido algunas discusiones con otros clubes, en años anteriores, porque por ahí, chicos de 6, 7 años, no jugaban porque no sabían jugar. Y si vos no les enseñás jugando, ¿cuándo van a aprender? Si no juegan en esta edad, ¿cuándo van a jugar? Entonces, la idea acá en Unión es que todos puedan jugar. Había años que se hacía difícil por la cantidad, pero como te repito, el año pasado arrancamos con las dos líneas y ahora se puede hacer. Bueno, días de entrenamiento, ¿cuáles son y en qué horario? Bueno, acá los horarios son siempre el mismo, de 6 a 7 y cuarto. Bien. Las categorías más grandes, que son 2009 y 2010, practican lunes, martes y jueves, y las otras cuatro chiquititas, lunes, miércoles y viernes. Serían las 2014, 2013, 2012 y 2012. También ahí se habla de fútbol femenino. Unión ya el año pasado tuvo algo armado. Creo que este año se vuelve a armar. Sí. Creo que es primera. La idea es empezar con esas chicas grandes e ir sumando de a poquito. Tenemos un profe que trabaja con nosotros, que es profe de educación física, Juan Gabriel Maffei, que se va a hacer cargo también de fútbol femenino. Así que las que estén interesados también, que se acerquen al club para preguntar el tema de días y horarios de entrenamiento. Emiliano, gracias. Mucha suerte. Lo mejor para vos. Y bueno, buen año. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenernos siempre presentes. Bueno, ahí escuchamos a Emi Estefano, coordinador de fútbol infantil del club Atlético Unión, hablando de esta temporada nueva. Bueno, como decimos siempre, termina febrero, arranca marzo, los deportes se ponen activos en lo que es el tema competencias, entrenamientos ya oficiales de cara a las competencias. Y bueno, esperemos que le vaya bien a Unión. Como dijimos, va a haber novedades en infantiles y juveniles. En los próximos días tendremos más notas acerca de eso, porque van a darle mucha más trascendencia este año. Van a reforzar ya lo que tenían, afianzar lo que tenían. Así que bueno, saludar a la gente del fútbol infantil y juvenil de Unión que se ha comprometido en estos días a traernos más información acerca del tema. Hablando de fútbol, hoy justamente juega Unión y juega Atlético. Exactamente. Porque se iba a dar un partido amistoso entre ellos, pero finalmente no llegaron a un acuerdo y cada uno va a jugar contra diferentes rivales. El Panza el otro día enfrentó a Provincial, perdió 1 a 0 como local, estuvimos en la cancha de Unión. Unión ahora jugará esta noche 20 horas, si no me equivoco. 20 horas. 20 horas. No, no, Unión. Aza va a jugar también a esa hora. 20 o 21 horas Unión en su cancha frente a General Rojo. Frente al equipo de General Rojo. Así que la gente de Unión puede asistir a la cancha, a Verufet y demás. Y, como dijimos, también por la noche va a estar jugando el Picante a la misma hora. O sea que va a haber mucho fútbol esta noche aquí en el Arroyo. Va a estar jugando a SAC. Se extraña, se extraña el fútbol. Sí, sí, se extraña. Ya son muchos meses. A SAC va a estar jugando en sub 20 y en primera división frente al último campeón, Rivera de Paraná. Gran partido esta noche. Y, además, el Picante le ha sumado un extra. Eso te iba a decir. Porque va a haber fútbol femenino. Muy bien. Dos tiempos de 20 minutos que van a jugar a SAC, Libertad. Otro gran duelo. Así que, mucho fútbol esta noche. Me gusta, me gusta que se esté dando más participación en el fútbol femenino. Sí, y me decía la gente picante que, bueno, a SAC ya ha formado un gran equipo para el fútbol femenino y ya está en condiciones para cuando la Liga quiera afrontar el torneo que se va a venir. Creo que a partir de mayo. No sé todavía si la fecha exacta, pero me hablan de que para mayo se largaría el torneo con varios equipos afiliados. Así que, bueno, el Picante va a formar parte de esa liga y el fútbol femenino que hoy va a jugar frente a Libertad también, al igual que el equipo masculino. Así que, esta noche, entre las 20 y las 22, mucho fútbol aquí en Arroyo. ¿Te puedo hacer una consulta? General Rojo es el equipo con el que Unión tuvo incidentes esa vez en una definición de torneo. El torneo argentino en aquella época, año 2010, creo. El mismo club. Sí, sí, sí. Y, bueno, si no me equivoco, alguien de Unión de Última que me corrija es el equipo a donde ha ido Saavedra, el ogro Eugenio Saavedra, que creo que es de ahí o de por ahí, bueno, ha tenido una oferta muy buena para poder jugar y ha emigrado de Unión y está en rojo. Así que creo que, bueno, si no me equivoco, van a jugar él contra sus excompañeros. Pero bueno, veremos. Bueno, esto a lo que lleva es que después de todo ese incidente que hubo y todo, bueno, ya quedó en el pasado, digamos. Sí, no, no, aparte, bueno, como decimos siempre, lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Seguro, sí, sí. Ya pasaron más de 10 años. Sí, sí, tal cual, por eso. Así que, bueno, esperemos que salga todo bien, que la gente asiste y pueda disfrutar de dos partidos o tres, en este caso con las chicas también, de fútbol, ASAC, Unión, juega también la sub-20 de Figuerencia. ¿En Unión es entrada gratuita? O tiene algún costo. Ahora te lo abrigo. En SAC creo que el valor es 100 pesos, hay servicio de UFED, por lo que tengo entendido. En Lotrea contra Provincial, que era un partido informal. Va a ser gratuito. Fuimos y no hubo entrada de nada. Ahora voy a averiguar lo de Unión, si es con entrada paga o es gratuita. Porque estaba el flyer en las redes sociales y, bueno, entra a Libre y gratuita, dice, aquí estamos, servicio de UFED y demás. Así que, bueno, la gente puede ir y disfrutar de buen fútbol. Tenemos otra nota para compartir con el cumpleaños, ¿no? El cumpleaños, sí, nuestro amigo Bocha. Estamos esperando la torta, no sé qué onda, pero no. Y para el lunes, capaz, no hay problema. No, el lunes no hay programa. Ah, el lunes no hay programa, es verdad, bueno. Ah, ya, el martes ya pasó tu cumpleaños, es hoy. Bueno. Bueno, vamos a compartir otra nota que tiene que ver con hockey y talleres. El otro día fue una jornada amistosa frente al VIAR y un combinado también de ASAC. Conocemos, vamos a conocerle a vos y también a la gente que tiene la posibilidad de ver el video por redes sociales, al profe Diego López, que es el nuevo entrenador de talleres en las categorías mayores. Bueno, estamos aquí con el profesor de talleres de hockey femenino, Diego López Rodríguez. Bueno, Diego, saludarte, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo está el hockey de talleres ante una jornada ahora contra el VIAR que van a jugar, que es un partido amistoso? Bueno, buenas tardes. Como dijiste vos, me llamo Diego López Rodríguez. Vengo de talleres Villa Constitución. Me he sumado este año al CAT, al taller de acá de Arroyo. Muy contento, la verdad. Estoy muy bienvenido. Me han acogido de una manera muy agradable. Bueno, el hockey del CAT, la verdad que está muy, va, marcha todo como yo lo tenía en mis planes. Estoy muy contento. Hay muchas chicas, todas las categorías las tenemos bien armadas, bien completas. Principalmente también tenemos arquera en todas las categorías, que eso por ahí es un déficit o pasa siempre en las pretemporadas. Así que la verdad que estoy muy contento. Tenemos un número de 15, 16 chicas para arriba en todas las categorías competitivas. Y en la escuelita cada día se van sumando muchas más. Bien. ¿Usted qué categorías dirige, digamos, aquí en talleres? Yo dirijo su 15, su 18 y primera división. La asistente de profe la tengo a la profe Agustina Pereira, que es jugadora de Proviná. Así que, bueno, la verdad estamos muy conformes con el cuerpo técnico. Este año se ha sumado proveniente de Rosario Central, un compañero mío de aquel club. Bien. Que se llama Esteban Morata, que es el entrenador de Arqueras. Jornadas como hoy, que son partidos amistosos. ¿Qué es lo que un entrenador, un técnico, tiene más en cuenta? El resultado, el juego, el dinamismo, que todo juega. La significación. Por ejemplo, yo lo que busco en esta tercera semana de pretemporada es que las chicas por ahí se entusiasmen un poco al tener un partido. Que se suelten un poco porque por ahí las primeras 3, 4 semanas suelen ser muy duras. Donde las chicas empiezan a levantar mucha fuerza. O están media por ahí duritas. Entonces, para aflojar un poco y para que se motiven, tengan un poco de pali-bochi y se entusiasmen un poquito. El resultado, totalmente lo dejo de lado en todos los amistosos. Lo que buscamos ya, principalmente en esta parte de la pretemporada, un poco de funcionamiento, que se empiecen a soltar. Y como te vuelvo a repetir, el resultado queda de lado. Bueno, profe, gracias, mucha suerte, lo mejor y bueno, buena jornada hoy. Y aquí en adelante nos veremos bastante con el deporte de aquí, hockey y talleres. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho a invitar a todas las chicas que quieran practicar esta hermosa disciplina. Acá en Talleres de Arroyo están totalmente invitadas. ¿Qué día entrena y horario? Entrenamos miércoles y viernes, escuelita, a partir de las 6 de la tarde. Y sub 12, sub 15, lunes, miércoles y viernes, de 7 y cuarto a 8 y media de la tarde. Perfecto. Y primera división y sub 18, lunes, miércoles y viernes, de 20 a 22 horas. Buenísimo, gracias, profe. Ahí estaba el profe Diego López Rodríguez, como ahí mismo lo decía. Nuevo entrenador de hockey femenino de las categorías mayores. Está también la profe Fiorella Tolini en otras categorías. Entrenador de arquera, bueno, Talleres se ha tomado muy, muy en serio este año el hockey y quiere, en este caso, dar el gran salto de calidad en la Liga del Este. Ha jugado contra Albiar el otro día, ha ganado en sub 18 4 a 0 y en primera división ha ganado por 1 a 0. Así que esa es la información que teníamos de hockey y Talleres. También, además de esto, hablar de boxeo porque Mirko Cuello está en República Dominicana. Bueno, no para de viajar Mirko, que va a estar peleando, digamos, en estas horas. Y va a ser contra Joel Yermi, ¿no? Joel Yermi Peralta, como estamos con el doble apellido. Va a ser que es dominicano, va a pelear contra un local. Así que lo mejor para Mirko en su pelea contra el dominicano. También, bueno, el torneo que está peleando se llama la Copa Independencia, obviamente, República Dominicana. Y además, esta noche en Rosario, en el Club Unión Argentina, va a pelear Axel García con su hermano Facundo García. No entre ellos, sino van a estar cada uno con su combate en cada categoría. Y además va a estar luchando Lorena Balbuena y el debut de Estefanía Ponce. Así que, chicas y chicos, van a estar subiéndose al ring para cada uno tener su propio combate. Y mañana, en Rosario, en el Club Carriego, va a pelear Agustín Pensato. Así que, bueno, está full el Cuello Boxing Club, con Darío Cuello en la cabeza y todos sus pupilos a la hora de cada combate por toda la zona. Y, bueno, Mirko, que ha trascendido fronteras. Y, como dijimos, está muy bien perfilado para lo que va a ser Tokio 2020. Veremos, se termina dando la participación del pugilista de Arroyo Seco en la cita olímpica más importante del mundo, podría decir. Porque, bueno, cualquiera quiere estar ahí. Bueno, este año, con el tema del coronavirus, veremos cómo se da. Muchos dicen que para agosto ya, bueno, no estaría o algo. Esperemos. Y otros están hablando de cambiar la sede. Está afectando muchísimo la actividad deportiva. Sí, muchísimo. Es muy difícil, es muy difícil. Y, bueno, así que... El otro día, aparte, vi un informe de gente que entró al país en Ezeiza y no vieron nada. Sí, ni un control, sí, cualquiera. Sí, sí, era como la puerta de mi casa. Bueno. Impresionante. Lamentablemente. Argentina es... Lamentable. 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 Es verdad, lamentable. Así que, bueno, quería mandarle un saludo a mi amigo Pablo. No voy a decir el apellido para no quemarlo. Que prontamente se va a casar. Ah. Hay gente que cree todavía. Hay gente que comete errores. Que apuesta al amor, al... Muy bien. Al si quiero. Así que, bueno, Pablito querido, gracias por la invitación. Y, bueno, esperemos que disfrutes de tu nueva etapa como hombre casado prontamente. Se me pasa al equipo de los casados. Pasa exactamente, típica, ¿no? Vos no todavía, ¿no? No, no, no. Yo sigo jugando de los solteros. Solteros. Bien. Seguiré. Bien, buenísimo. Hablar también de que el Rogging estos últimos días va a estar siguiendo con la actividad deportiva. Además de lo que es la actividad de socios, bajada de lanchas y demás. Van a intensificar estos días ya que queda el verano. Porque van a seguir todavía un tiempo más con las actividades de deportes náuticos. Todo lo que engloba. Canotaje, kayak, optimist, laser y demás. Hay mucho. Les mandamos un saludo a Franquito Fattori, a Lucila Fañani. Bueno, a Mario Díaz, el presidente, que están haciendo un gran, gran trabajo durante toda la temporada. Ah, bueno. Y se viene lo que resiste. Lo volvemos a reiterar, Jorgito. Sí. Antes de las 12 se van las entradas, como la de Tito y Pelusa. Acá la vamos a... Se van a ir las tres entraditas. Podría... Bueno, no hay tiempo. Si no hubiéramos hecho una preguntita, una trivia, algo, pero no importa. Pero se van a ir. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Por redes o...? Sí. No, es por redes. Vamos a... Tenemos ahí la máquina. Bien. El bolillero virtual. Que mezcla a todos los participantes y bueno, y da el ganador. Tenemos tres para Conqueror, ¿eh? Que mañana sábado a las 18 horas, bueno, se va a estar llevando adelante este gran evento, que va a estar con un ranking amateur y semiprofesional también. Sí, va a haber dos sectores, un tatam y un ring. Va a haber muchos luchadores, digamos, de cada una de las disciplinas. Va a estar Maxi Fernández, que estuvo el otro día con nosotros. Va a estar Néstor Calderán, y si así el tiempo lo amerita, el gran campeón mundial. Y bueno, le contamos a la gente que puede ir, que vaya. Y el que no, o la que no, ¿cómo puede hacer para vivir el evento? Ah, no lo sé. Ahí me dejaste anonadado. Porque no lo sé, porque no vamos a transmitir. Pero vamos a ir a mostrar un poquito de eso. Seguramente vas a estar vos dando vueltas. Sí, sí, sí. A través de las redes sociales. Ahí mostrando un poco lo que va a ser. Y bueno, la verdad va a estar muy bueno. Esperemos que la gente pueda concurrir. Porque no es un evento fácil de hacer. Ya hace varios meses que se viene planificando. Y bueno, esto se hace mucho en Buenos Aires. Ahora la idea es que se exteriorice por todo el interior. Y se pueda hacer en diferentes lugares. Bien, si querés aprovechamos y los hacemos ahora el sorteo de Conqueror. ¿Lo tenemos para hacer el de Conqueror, Bochi? ¿Lo tenemos listo o no? Le damos un toque de tiempo. Que si no, si querés podemos ir a una pausa. Que no hemos metido ninguna todavía. ¿Todavía no? ¿De las nueve nada? De las nueve nada, ninguna. Increíble. Hay que vender. Hay que comer, amigo. Exactamente, exactamente. ¿Lo tenemos para hacerlo? Bueno, hacemos el sorteo y después metemos la pausa. Exactamente. Vamos entonces con, tenemos tres entradas, tres entradas para Conqueror, toda la gente que ha participado a través de nuestras redes sociales, quienes se han anotado en la publicación. Ahí estamos por llevar adelante el sorteo. Vamos a ir con toda la gente que se anotó a ir sorteando. Ahí vemos todos los participantes y le damos, ¿eh? Dele, maestro, no más. Dos, tres. Gira el bolillero y ahí aparecen los ganadores, lo que hace la tecnología, ¿eh? Antes había que girar el bolillero, sacar. Aparte, acá no hay suspicacia, digamos. No hay suspicacia. Acá es una máquina que lo hace y ahí lo vemos, ¿eh? Los ganadores tenemos a Natalia Ciarrochi con el 8.95, Nirvana Insaurralde con el 601 y María Sentini, tres chicas, ¿eh? Qué grande. Con el 7.83, las acreedoras de las entradas de Conqueror. Nirvana no por el grupo, será, o sí. Sí, puede ser. Seguramente, puede ser. Sí, puede ser. Así que, bueno, tienen tiempo hasta las 12 para venir a buscarla aquí en la radio o después por la tarde, también a partir de las 18.30, hay gente acá en la radio. Pueden venir a buscar las entradas, ¿eh? Repetimos, ¿eh? Y los vamos a estar subiendo a las redes, a los ganadores. Ahí está Juan Pizanando en una foto. Natalia con el 8.95, Nirvana con el 601 y María con el 7.83. Las tres ganadoras de las entradas para Conqueror, ¿eh? Este evento que se va a llevar a cabo mañana, 22 de febrero, 18 horas, ¿eh? Pausa cortita aquí en Dos y Pico y seguimos con mucho más programa. ¡Vamos! Inicio de espacio publicitario. En General Lagos, con tu TGI, todos tenemos derechos. Por eso, a partir de este año, se emitirá de manera mensual. Y si estás al día, vas a ser parte de un programa de beneficios. Pero además, vas a poder consultar online el estado de tu cuenta. Comuna de General Lagos. Valores que unen. Franco Espina Eventos. Servicio de catering. Tenemos diferentes opciones para que puedas armar la fiesta que siempre soñaste, a tu medida. No dudes en consultar promociones en este 2020. Además, alquiler de vajillas, mesas, sillas y mantelería. Franco Espina Eventos. Con el aval de la experiencia y la trayectoria en el rubro. Contacto al 3402-55-1808. O en nuestra página de Facebook, Franco Espina Eventos. Ya abrió sus puertas, Tienda de Mascotas FAM. Tienda de Mascotas FAM. Vení a conocer nuestros productos de primera calidad. Precios inigualables. Todas las marcas. Todo lo que necesitas para tu mascota en un solo lugar. No te molestes en salir. Tienda de Mascotas FAM. Te lo lleva a tu casa sin cargo. Llámanos al teléfono 03-402-1544-4169. Te esperamos en René Favaloro 946, justo en frente del Club Rosario Central. Pollería Santa Lucía. Especialidades en milanesas y preparados de pollo. Con más de 20 años en el mercado. Conocé toda nuestra línea de productos a través de nuestro Facebook. Pollería Santa Lucía. O acercate a San Martín 889, Arroyo Seco. Ahora también, opciones para vegetarianos. Pollería Santa Lucía. Con la calidad de siempre. Algo nuevo llegó a Arroyo Seco. Valencia Automotores. Cero kilómetros de todas las marcas. Usados seleccionados. Financiación propia hasta en 24 meses. Abierto de lunes a viernes de 9.30 a 12.30. Y de 17 a 20 horas. Sábados de 9.30 a 12.30 horas. Valencia Automotores. René Favaloro 820 bis. Contacto. 0336-154-690-753. Valencia Automotores. Arroba gmail.com Tu nueva manera de ver está en Rosario Visión Óptica. Anteojos recetados. Multifocales. Anteojos de sol. Antirreflejos. Anteojos de sol. Antirreflejos. Atención por obras sociales. No dudes en acercarte para realizar tu consulta en Mitre 263. Mitre 263. O a nuestro teléfono 034-02-428-429. Rosario Visión Óptica. Tu nueva manera de ver. Nueva manera de ver. Arroyo Seco. Tienda de ropa y accesorios para mujeres que aman la moda. Encontra tu total look. Seguinos en Instagram. Nanina Arroba. Libertad 245. Arroyo Seco. Nanina Arroba. Libertad 245. Arroyo Seco. Lumar Automotores. No lo pienses más. Tu próximo auto está en Lumar Automotores. Cero kilómetros de todas las marcas. Financiación. Usados seleccionados. Gestoría del automotor. Atención personalizada. Visitanos en nuestro nuevo local de Rivadavia y Colón. Arroyo Seco. 3402-521-17. 3402-5496-83. Ahora Matafuegos Bertani. Tenemos todo lo que necesitas para viajar tranquilo. Kits reglamentarios. Botiquines. Balizas. Chalecos reflectivos. Y para tu hogar, todo para el asador. Parrilleros a gas y a carbón. Hornos piseros y eléctricos. Ollas y cacerolas de aluminio. Línea reforzada. Mecheros para discos de arado y planchetas. También mecheros industriales. Cuchillería artesanal. Tablas con accesorios para regalo. Visita Matafuegos Bertani. Y sorprendete con muchas cosas más. San Martín 1082 en Arroyo Seco. María Belén Lencioni. Terapeuta holística. Gemoterapia. Reiki. Péndulo egipcio. Tamiana. Realización de talleres con break. Apuntes y certificados incluidos. Además, en Dulce Oliva podrás encontrar todos los insumos necesarios para armonizar tu espacio y tu ser. Encontranos en Facebook e Instagram como Dulce Oliva, tu complemento. Turnos y consultas al 3402-15505-907. María Belén Lencioni. Terapeuta holística. Para volar no necesitas dos alas. Necesitas dos ruedas. CZ Motos. Un espacio exclusivo para tu moto. Repuestos. Accesorios. CZ Motos. Calidad de marcas. Asesoramiento integral. CZ Motos. Libertad 652. Arroyo Seco. Baterías FAM. Baterías FAM. Baterías para motos, cuatriciclos, autos, camionetas, camiones, lanchas, motos acuáticas. Baterías para alarmas domiciliarias y más. También para paneles solares de ciclo profundo. Baterías, baterías, baterías FAM. Además, una alta gama de cargadores de baterías. Bujías, cables de bujías, lámparas, escobillas y complementos. Vení y diagnostica tu batería sin costo. Conoce un lugar distinto de primer nivel en tu ciudad. Baterías FAM. El mejor servicio de la zona. René Favaloro 946. Arroyo Seco. Santa Fe. Justo enfrente del Club Rosario Central. Verdulería y Frutería El Cartu. Nuevo dueño. El mejor precio y la mejor calidad directo del mercado. Venta por mayor y menor. Tarjeta de débito. Envíos a domicilio. Verdulería y Frutería El Cartu. Eslas Malvinas 372 Arroyo Seco. Teléfono 3402-5386-15. Fin de espacio publicitario. No como, no bailo, no puedo vivir. Y así como estoy, te ríes de mí. Oh no, de noche, de día, no puedo dormir. Me quiero morir, pero no voy a serlo hoy. Oh mi amor, así amanece un día. Y con tu luz, es que mi diablo entró. Pidió tener, el registro de tus días. Y se flasheó cuando me vio correr. Para subir a nuestro avión. Te vuela, desvela, empieza con Dios. Se curta tu sol, te muestran las tetas. Oh no, payaso, triste, soy un camaleón. Voy a aparecer un león en tu cama. Oh mi amor, no puedo asesinarte. Ni guardar tu alma en un medio otro. Por eso amor, yo quiero acariciarte. Y hacértelo como la luna al sol. Bien, volvimos, estamos en vivo hasta las 12 del mediodía en esta versión de dos y pico. Ya hemos hecho el sorteo Conqueror. Sí. Y ahora vamos con otro sorteo. Qué lindo, volvió el circo a la ciudad, qué bueno. Volvió el circo. Finalmente pudo volver. Pudo volver, sí, así es. Y en este caso es el circo Estrellas de Colombia que tiene la participación estelar de Tito y Pelusa. Un ícono de la animación infantil de esta región. Recuerdo verlos en el club de los chicos de 12 a 14. Participaban ahí Tito y Pelusa en Canal 3. Bueno, un dúo que siempre está vigente todavía. Así que bueno, tenemos el sorteo de tres entradas también para ir a ver el circo. Quien no tuvo la posibilidad de, bueno, quien se quede afuera de ganar las entradas. Las anticipadas las pueden encontrar en All Music Disquería. 200 pesos, si no, en Puerta el valor es de 300 pesos. Pero bueno, tenemos listo todo para hacer el sorteo, querido operador. Vamos con tres entraditas. Ahí vamos a poner la cantidad de participantes. Y vamos, suerte para todos. Mira la cantidad de gente que hay. No, un montón, increíble. Más, 300 personas ahí anotadas. Es impresionante. Bueno, vamos. A ver, a ver quién tiene la suerte de llevarse esta... Si ganó el mismo que ganó, no. Eh, bueno. Mucha suerte. Es el azar, el azar. A ver. Uah, señor. Ahí estamos, ¿estamos sorteando ya? Ahí está Pachanga, no. Bueno, bueno, estamos... Ah, 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 puede pasar, dijo. Puedes fallarte, dijo Tuzami, falló. Claro. ¿Ves? Esto da la pauta que el programa no permite... No, no. ...que haya nada raro. O sea, que había un nombre repetido. Bueno, estamos en el canal, hacíamos los sorteos, mucha gente pensaba, y se le habla a algún amigo, alguna amiga, no, no. Tutu legal, como decían los brazos. Claro, acá la tecnología nos permite que no se pueda hacer... No permite que se haga nada fuera de lo legal, ¿no? Y aparte hoy en día se maneja todo por redes sociales, la gente se anota, deja sus números, sus datos y bueno, puede ganar. Pero puede pasar, al haber varios sorteos, que uno se anota en uno, se anota en otro, y gané los dos. Sí, sí, bueno. Mucha suerte. Ah, claro, en dos sorteos diferentes, por supuesto. De 300 personas que ganés, ya tenés que tener mucha suerte. Yo nunca en mi vida gané nada. Nada. Yo una vez un sorteo, pero viste que se hacen esos 10, 15 sorteos en una noche. Sí. Y bueno, uno te ganá, y gané una vez, no me acuerdo siquiera. Claro, 10, 15 sorteos, si son 20, tenés muchas posibilidades. Bueno, yo, yo si hubiese participado en ese sorteo, estaban los 5 que no ganaban nada, olvidate. Vamos ahora a probar, a ver, a ver qué tenemos, si se puede ahora. A cruzar los dedos. Ahí está, muy bien. A ver quiénes son. Puesto número 1, Antonella Tognetti. Sí, Antonella Tognetti. Ahí estamos. Sí, Antonella Tognetti. Puesto número 2, Maricel Sancheta. Y puesto número 3, Susana Silva. ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo están las femeninas? Sí, muy bien, eh. Han ganado todo. Exactamente. Repetimos, Antonella Tognetti, 303 es el número de DNI. Maricel Sancheta, 154. Y Susana Silva, 123, las ganadoras de las 3 entradas para el Circo Estrellas de Colombia, con la participación de Tito y Pelusa. Ahora vamos a estar publicando los ganadores y las pueden venir a buscar aquí a la radio. Perfecto. Ahora cambiamos, damos vuelta a la página. Así es. Siempre me encantó decir en un programa informativo, damos vuelta a la página. Y nos vamos a una comunicación telefónica. En este caso, tenemos a nuestro compañero Nicolás Travaina con información de General Lago. Buen día, Nico. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Cómo andas toda la mesa ahí? Buenos días, buenos días. Buen día, buen día. Qué placer poder ganar el viernes. ¿Cómo se llama el circo? Estrellas de Colombia. Espectacular. Bien. Hay que hablar en colombiano. Es terrible, imperdible. Estamos aquí de General Lago, como bien lo decían ustedes, cerrando la semana con información. A ver. Buenas noticias para los vecinos de Calle Santa Fe. Una obra que, recordemos, comenzó alrededor de octubre del año pasado y que tenía estipulado finalizar en los primeros meses de este corriente año 2020. Tiene que ver con la pavimentación de 520 metros de calle que une, obviamente, Calle Santa Fe con lo que es Calle España para que la gente se ubique. Es el último paso a nivel hacia el norte que tiene la localidad de General Lagos. Una obra que se comenzó y que se terminó con el pavimento y a su vez también tuvo agregado luminaria LED y todos los servicios correspondientes para una serie de trabajos que eran muy esperados por los vecinos. Bueno, tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente comunal, Esteban Ferri, y a su vez también con uno de los vecinos, José, quien esperaba hacia mucho esta obra. Compartimos el audio que se hizo en conferencia de prensa hace instantes, nada más, así en el lugar de los hechos. Finalmente se inauguró una de las obras más esperadas, por lo menos para este barrio, ¿no? Sí, la verdad que había un enorme atraso, había una deuda pendiente con el barrio Borgueto y con esta calle en particular, que es la calle Santa Fe, y este donde estamos acá parados, que es este cruce de paso a nivel, que también tenía un deterioro importante y que su transitabilidad, la verdad que iba permanentemente generando más bache y demás y era necesario también cambiar el tipo de pavimento, porque acá había una carpeta asfáltica y bueno, por el tránsito que pasa por estas calles, por esta arteria, mucho de eso es tránsito pesado, así que veíamos la necesidad de llegar a esta zona con nuevo pavimento, en este caso con losa de hormigón, una losa de 16 centímetros, también se han reconstruido los cordones cunetas que también estaban deteriorados, una obra que se extendió en más de 500 metros, más de 5 cuadras de extensión, que es el ingreso del lado norte de la localidad, esto atraviesa General Lagos y se conecta con la vecina localidad de Pueblo Estar, de la ciudad de Pueblo Estar, y bueno, acá estamos haciendo realidad un compromiso que teníamos, y como decía al principio, en esta deuda pendiente teníamos en esta zona, también reemplazando la iluminación existente, también deteriorada, por nueva iluminación moderna, luces LED, columnas nuevas, o sea, todo, se ha cambiado todo, se ha renovado toda la iluminación en su totalidad, y bueno, claramente es una importante inversión que en materiales de hormigón fueron 3.800.000 pesos, más la mano de obra que fue llevada adelante por la comuna de General Lagos, y bueno, conformes con la obra, cómo se desarrolló, sus tiempos, y bueno, y cómo ha quedado, la verdad que si uno aprecia estos 500 metros, su extensión, los cordones, la estética, cómo ha cambiado, me decía, acá lo tenemos al lado a José Azueta, un vecino de esta zona, que también le incentivó a poder cambiar o pensar en su frente, en hacer algunas modificaciones, bueno, lo que nos pasa en muchos de los barrios cuando llegamos con las obras de infraestructura, sobre todo con el pavimento, donde también los vecinos se animan a cambiar, a modificar, a embellecer su frente, y bueno, la verdad que nos da un entorno totalmente distinto, y que va en la dirección de mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos. ¿Sabía, Esteban, que una de las expresiones más comunes de los vecinos de calle Santa Fe, ex San Martínez, por fin? Sí, bueno, yo creo que eso ha sido un proceso, hemos hecho una inversión enorme, hoy estamos alcanzando casi el 80% de nuestras calles pavimentadas, y el desarrollo que ha tenido la calle Santa Fe, bueno, acá lo muestra, ha sido total, no solamente el pavimento, este recambio, esta reconstrucción que se hizo, sino también la iluminación, y también que le da valor a toda esta zona, y como dije al principio, era una zona que necesitábamos, que teníamos una materia pendiente, pero que forma parte de un plan, digamos, de obra pública, no es que no hicimos esto y estuvimos parados, sino que ha sido un recorrido de todos estos años, de llevar inversión a cada uno de los barrios, entendemos que también había barrios que tenían mayores demandas, porque también la población era más importante, acá tenemos la vía del ferrocarril, que de alguna manera, bueno, nos obstaculiza la cuestión urbana, digamos, ¿no? Así que, más allá de esa cuestión de demora, hemos llegado, el Estado está presente, y llegó de la mejor manera, ¿no? Con infraestructura, con calidad de vida. Bien, José Luis Azueta, en nombre de los vecinos del barrio, ¿cuál es tu impresión de esta obra que le ha cambiado la fisionomía al barrio, no? Bueno, en realidad no sé si en nombre de todos, porque no tengo mucho contacto, dado la distancia que hay entre casa y casa, pero yo creo que es innegable, es un sueño cumplido, y bueno, y después de una promesa que me hizo la Esteban en forma personal, en una charla informal, no hace mucho tiempo, se ha cumplido. Y hoy en día que se cumpla la promesa de un político no es cosa de todos los días. Ya es mucho de eso. Sí, bueno, ya no es cosa... Y ahora hay que, este sueño logrado, hay que tratar de mantenerlo, y defenderlo, para que no se deteriore, y para cuidarlos, y transmitirle a la comuna, por intermedio de la persona que corresponda, algunas anormalidades que se produzcan, y cuidarlo. Costó tanto, y tantos años, yo hace más de 15 años que estoy acá, me imagino la gente que nació acá, como vos, por ejemplo, vos naciste acá, y hay gente más anciana, como la gente de Spadoni, que vivía con negro de carbón, marrón de tierra, bueno, ahora eso probablemente, no probablemente, sea mucho menor o casi desaparezca. Forma todo parte de un mal recuerdo y nada más. Claro, yo lo felicito a él por su gestión, y para demostrar en general a todo el mundo que cuando hay buena voluntad y se juntan nación, provincia, y la gestión invalorable de la comuna, porque los fondos están, hay que gestionarlos. Y una buena gestión es esto, por ejemplo. Otras gestiones no lo hacen y quedan en la nada, esa es mi opinión. Pero no, en nombre personal, hay cosas que ya se me escaparon como los vecinos, los vecinos todos contentos y chochos, que todos no pueden hablar o no quieren hablar o no se animan a hablar, pero eso es lo que transmiten los vecinos. Bueno, yo creo que todos coinciden con los vecinos. Obviamente, yo también. Bueno, y lo que decía él, invita a mejorar, se hizo una cochera porque no va a haber más tierra, por otro vehículo más, y así hermosear y forestar, y bueno, esas cosas. Muy bien. Bueno, felicidades, Ana. Gracias por estar y agradecerle a José y a los vecinos, que también esto se hace en la comunidad, las demandas están siempre presentes y bueno, tratamos desde la gestión, desde el equipo de la comuna, poder hacer frente a esas demandas. Así que gracias de nuevo por venir. Bien, bueno, ahí escuchábamos al presidente comunal y a uno de los vecinos, allí el colega que estaba muy contento porque también es vecino de esa zona, recorremos algo muy esperado por esa parte de General Lagos. Además, recalcar que esa obra va a funcionar como una especie de circunvalación, o por lo menos es la idea que se tiene, lo comentaba Adrián de Rienzo, que es el referente de obras públicas aquí de la comuna de General Lagos. La idea es que una vez que esté habilitado ese predio, donde se cambiaron las vías del ferrocarril, va a funcionar un estacionamiento de camiones y va a sacar por completo el tránsito pesado de la localidad. Cuidar la obra, que además va a acompañar a Luminaria LED y todos los servicios. Así que bueno, desde aquí, desde General Lagos, informando acerca de esta iniciativa que tuvo un final feliz para los vecinos, agradecidos por lo que ha transcurrido y la transformación que ha tenido el vecinario que recorremos, lo decía el vecino. Hay mucha diferencia entre casa y casa porque hay muchas plantas en ese lugar, muchas industrias, talleres y demás. Así que bueno, va a servir esta carpeta asfáltica y la idea de la circunvalación para sacar el tránsito pesado desde el ejido urbano. Perfecto, bueno, buenísimo, una gran noticia para General Lagos. Nico, te agradecemos mucho, buen fin de semana y nos estamos viendo próximamente. Seguramente, buen fin de semana, disfruten el fin de largo y bueno, nada más que eso, disfrutar los carnavales y un mínimo descanso que vamos a tener en la información. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Nico, gracias. Bueno, pasada la información con nuestro compañero Nicolás Travaina, ahora vamos rápidamente a nuestra compañera Florencia de Alonso que sigue cubriendo la charla, esta reunión del MT, a ver. Bueno, les tengo que contar que vamos a corrernos un ratito como para poder hacer un resumen brevemente de lo que está ocurriendo. Sí. La verdad que el debate ha tomado otro tenor, hay discusiones que se han dado en voz alta, hubo algunas palabras que tuvieron de más, un cruce muy importante entre trabajadores del MT, entre Gerardo puntualmente, que es quien lidera el grupo de cartoneros, con la gente de Worms, que en el marco de la explicación de la propuesta que hace la empresa, bueno, Gerardo cuestiona algunas críticas que se le hacen ya a Worms como planta de reciclaje y bueno, en ese momento la gente de Worms se atinúa a retirarse del lugar. O sea, se fueron, se retiraron. No, lo frenó el presidente del consejo, pero querían retirarse porque el Gerardo del MT, cuestionó la empresa, digamos, en el marco de la discusión por el predio a ceder. O sea, la gente de Worms quiere ceder un predio para que ellos puedan trabajar y este muchacho Gerardo los cuestiona. La gente de Worms quiere ceder un predio de 4 hectáreas para que ellos trabajen. Lo que dice el MT es que ese predio no está preparado para que ellos puedan trabajar, que no tiene trifásica, que no tiene estructuras, no tiene baños, vestuarios, comedor. Por eso ellos insisten y prefieren el predio del ex basural de Ruta 21. Y hay una posición muy clara y muy firme de las tres mujeres que están aquí presentes, más que nada en la voz de Edith Sansegundo, de que ese predio por ley, por ley, no se puede tocar. Bien. La gente del MT no está dispuesta a ceder, dijo que no se van a ir hoy sin un acuerdo o sin un avance en esta problemática. Lo vemos a Miguel Ángel Coradini, que fue el único concejal que decidió no participar de la reunión. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué? ¿Puedo preguntarle? Pregúntale, Dalia, que lo tenemos. Pregúntale, sería bueno saber. Está la reunión en el recinto y Coradini acaba de entrar por el costado. Concejal, ¿nos quiere contar por qué no está participando? Lo vemos, estuvo Patán en el medio del debate, pero usted no estuvo. ¿Por qué no participó? Porque en realidad no se va a llegar a ninguna solución. Primero, se atiende a gente que es de afuera, que no tiene nada que ver. Segundo, acá participa Calamari, es un empresario, un paseo bárbaro. Pero el problema con Calamari es que esa gente no tiene que hablar con Calamari, que es el tema de la basura. Y acá hay que hacer una reunión muy seria entre Ejecutivo y Consejo y determinar a ver qué es lo que realmente se quieren hacer. Pero en este ámbito no van a arreglar nunca nada. Esto es... Y este es por el tiempo. Recién vimos, bueno, una falta de respeto a uno de los recicladores, hacia el Intendente, el Secretario de Gobierno de la Nistina. Yo por eso, por ahí, yo tengo mi temperamento, no me bastaría alguna cosa. Y Coraini, les cuento a la gente que Coraini justo se acercó en esa parte de la discusión y, bueno, lo que plantea es no tolerar ese tipo de situaciones. No, por supuesto, eso no se tolera. Aparte digo una cosa, a ver, ¿qué tiene que ver un empresario privado? Digo esto porque sí, el problema esta gente lo tiene con Calamari, lo tiene con Calamari. Se discuten cosas cruzadas. En definitiva, no entiendo a qué apunta. Flor, pregúntale a Miguel si él planteó eso. Sí, Pico quiere hacer una pregunta, Miguel. Sí, te escucho, Pico. No, Jorge, sí, Jorge habla. Sí, Jorge. Si él ha planteado eso de reunirse primero el Ejecutivo con el Consejo antes de llevarse a cabo esta reunión. Bueno, lo que me pregunta Jorge Santoro es si ha planteado usted de manera formal una reunión previa a este encuentro entre el Ejecutivo y el Consejo para llegar a un acuerdo, a una posición unánime de todo el Gobierno. No, pero acá en realidad lo que tiene que ir planteando es el Ejecutivo. No obstante, yo recién hablé con el Intendente. De nuevo, referente al mismo tema. Yo lo que planteo es que para resolver este tema y dos, tres más, no te pagará, o otras cosas que acá hay en la plaza son fundamentales, hay que hacer una audiencia pública en el marco del respeto, que es para, lo dice muy bien, muy claro la ordenanza, solo para gente de arreglo seco. Pero esta es una audiencia pública. ¿Cómo? No, no lo dice público. No, no es. No, de ninguna manera. Tengo que hacer una audiencia. Esto es una reunión. En la audiencia pública hay una regalentación. Hay que convocar, exponen. Es para la gente de arreglo solamente. Tiene que ser el marco del respeto. Bueno, hubo convocatoria de diferentes instituciones, hubo códigos también para hablar, digamos, se planteó esa manera una mesa de diálogo. Eso no es una audiencia pública. No. Eso la tiene que convocar el Consejo, el Ejecutivo, o si no, si se autoconvoca, tiene que ser con 5% del padrón electoral. Así que, a ver, los secos tendrían que tener mil personas que firmaran. Bien. Bueno, pero hay una reunión y están todas las partes involucradas. Es un buen ámbito para encontrar un acuerdo. Está el MT, está Calamari, está Tornavene, están las vecinas que defienden el pérdido del Paso 21. ¿Qué tiene que ver con esa gente? ¿Qué tiene que ver con la resolución del Ejecutivo y del Consejo? ¿Qué va a hacer con la base? Tenemos que, en el caso puntual de que en las Cábalos, el tema que tenemos que comprar los demás. Ahora, lo otro, ¿qué tiene que ver Calamari con la gente y con el Ejecutivo y con el Consejo? Yo no le veo la salida a esto. ¿Me parece bien esto de que están todos los consejores, ven ustedes participando de la reunión? Yo participo, estoy escuchando. Recién, pero estuvo alejado, estuvo alejado. No, no estoy alejado. Sí, yo lo oí, estuvo alejado. Pero yo escucho todo. Yo no voy a dar una opinión sobre algo que creo que no debe ser. Es decir, acá, la resolución, institucionalmente, la toma del Consejo y del Ejecutivo. Y todo lo demás uno puede escuchar. Pero ahí uno se levanta, el otro más. El otro día lo atendieron tirando bombas, quemando bombas. Tiros, hubo. Sí, de parte de la policía, afortunadamente estaba la policía, porque si no hubiera terminado en un lío. Y bueno, hay diferentes opiniones sobre todo. Uno lo tomó como represiones, una pavada grande como una casa. Típico de lo que quieren que se sentí. A su criterio estuvo bien. ¿Qué cosa? La policía. En la acción de la policía, sí. Sí, sí, la policía tiene que estar para poner orden. Muy bien, muchas gracias, Coradini. Bueno, le agradecemos al concejal. Florencia, por algo Coradini le lleva 20 años a todos los concejales. No participar en esta reunión, me parece que es lo mejor que hizo Coradini en mucho tiempo. No comparto, Pico. La verdad que no. No, no, porque si estamos hablando de la falta de... Es una falta de respeto a la función del concejal. Para mí tendría que estar. Él tiene que estar. No, pero si estamos hablando de que... Que está mal que esté la falta de respeto. Claro, pero escuchame. Eso seguro. ¿Cómo puede ser que alguien, que ni siquiera es de la ciudad, no sabemos dónde vive, de qué vive, nos va a plantear y va a elegir el lugar donde... Ah, sí, eso seguro. Me parece que con plantear el lunes comparto lo de Coradini. O sea, ya venimos de una situación violenta en la municipalidad donde, bueno, se desbordó y tuvimos una consecuencia que no pasó a mayores, por suerte. Ahora, le estamos dando la posibilidad de escuchar, le están dando un predio, una empresa, después pueden cuestionar a Calamari o a Tornavene, o no le gusta el predio, pero tampoco lo van a imponer el lugar. No, no, seguro. ¿Quién es Gerardo Varela para imponer el lugar? ¿Eh? De donde... Me parece que no corresponde, ¿no? Es más, Pico, visto desde afuera, digamos, uno lo ve como un grupo de trabajadores que vienen, buscan un lugar y hay un lugar para trabajar, digamos. Pero no lo quieren. Y además, tiene que valer mucho más el reclamo y el pedido de los vecinos que viven en el puerto, que alguien que no sabemos ni de dónde viene, que vimos dos veces en nuestra vida, o sea, me parece que lo que dice Coradini es un punto clave. Y encima que viene con un tono irrespetuoso también. Claro, que no es de arroyo seco. Eso no va. No sabemos de dónde es, qué hace, de qué vive. Nos comimos el garrón de la municipalidad, que bueno, le echamos la culpa al intendente, bueno, la culpa de la policía. Bueno, está bien, hasta acá estamos bien. Ahora, cuestiono a la empresa, digo, no por defender a Calamari, que se defienda solo, yo fui crítico de Calamari toda la vida, o sea, no es una cuestión para defender al empresario ni a Tornavene, a quien conozco, pero digo, le están dando un plan, una alternativa, un predio que no tenga trifásica, bueno, se puede colocar. Seguro. O sea, no es imposible. Es una obra que hay que hacer, pero ya te da el terreno. La obra tendrá que hacer en la municipalidad. Es más, hay como un cambio en la forma en la que por ahí se expresa Gerardo, que es el líder del MTE, que lo hace con muy poca tolerancia, si se quiere. En cambio, Federico, que es la persona señalada por varios, como el que estuvo realmente recorriendo en la ciudad, está más abierto al diálogo. No, no, pero aparte que Federico, que tampoco es la ciudad. Quiero decir que la parte que mencionaba de insultos fue con un reciclador de la ciudad, que dijo puntualmente que tanto el secretario de gobierno como el intendente lo habían tomado de boludo, así textual, lo señaló en el medio de la ronda, bueno, cuestiones que no son correspondientes en este ámbito. Bien, bueno, cerramos, Florencia, el tema, por lo que vemos, no tiene resolución, nos quedamos hace un ratito más y después nos volvemos a encontrar, ¿te parece? Sí, un último comentario. Muy poca participación del intendente municipal, Nizar Esper, que destacamos su presencia, cumplió con su palabra de estar en esta reunión, pero muy poca participación. De hecho, a la hora de responder, le ha pasado la pelota a Edil Sansegundo, que ha expuesto de manera detallada todos los criterios por los cuales, por ley, el pedido basural no puede utilizarse. Bien, gracias Florencia, hasta luego. A ustedes, hasta luego. Chao, Flor, hasta luego. Bueno, la verdad que pensábamos que iba a ser una situación un poco más ordenada, que si iba a llegar a un acuerdo, acá es prima del interés de la sociedad, de la comunidad, de los vecinos que se preocupan y que están invirtiendo el tiempo en esta reunión porque están participando, están exponiendo y con criterio lo que puede llegar a ser un centro de reciclaje. No puede venir Gerardo, Federico o el que sea, que ni siquiera vive en la ciudad, a poner condiciones sobre el lote, sobre el terreno. No gusta el de Worm, bueno, buscaremos otro, o la municipalidad tendrá que buscar otro, pero no necesariamente, si no es Worm, tiene que ser el ex matadero. Me parece que no puede haber una presión de esa naturaleza. Es más, venimos de un trabajo muy arduo, donde ustedes se acuerdan, y hoy hablamos, fue foco de muchos incendios, ese lugar cuando se llevaba la basura, una zona muy conflictiva, un basurón a cielo abierto que fue clausurado oportunamente, y que, bueno, se intenta dejar ese lugar, digamos, sin basura, ¿no? Y creo que tendríamos que, tendríamos como ciudad, y hay un gran esfuerzo del intendente que no está pasando en alguna situación personal o de salud, en ir, están todos los concejales, ahí Coradini un poco, que ya había adelantado que no estaba de acuerdo, más que nada por las formas, no por el pedido o por el tema puntual que obviamente todos coincidimos y todos compartimos que hay que resolver que es la basura, ¿no? Sí, sí, tal cual. No, no, yo, o sea, sí, Coradini estaba participando, pero pasivamente, podríamos decir, o sea, estaba ahí a un costado, escuchando, él, a ver, entiende, lo que yo entiendo es que no quiere participar de la reunión, ¿por qué? Sabe de su temperamento, y cuando se llega a un nivel de ya falta de respeto, seguramente la actitud de él, la reacción de él sería diferente. A parte marcaba que decía, a pedidos de gente que no es de la ciudad, digamos, como que se mezcla todas las conversaciones, y eso creo que es lo que más le molestaba, ¿no? Claro, y lo que digo es, a lo mejor es real lo que plantea Coradini, vamos a reunir consejo y municipio, vamos a hacer una solución, y después convocamos al MTE y le decimos lo que queremos hacer, o sea, la decisión va a pasar por el gobierno, no de ni por Majul, ni por Varela, o sea, el gobierno municipal, el gobierno que es ejecutivo y consejo, tienen que tomar una solución, y después comunicarle, guste o no guste el lugar, la zona, al MTE. Me parece que no puede venir cualquiera, en el caso de Varela, en el caso de Majul. A imponer algo. Lo conocemos, no tienen respeto, tuvimos una situación violenta en la municipalidad, que nos ha trascendido, digamos, jurisdicción, que nos ha dejado mal parado como ciudad, digo, ¿hasta cuándo? Yo entiendo la defensa de los carreros, el trabajo de los recicladores, todo bien, pero hay un límite, hay un respeto, y en el marco del respeto se puede avanzar. Si estamos, invitamos a, que lo invitó Crocio, el presidente del consejo de Calamari, y está participando, hay que respetarlo. No te gusta el lugar, no te gusta Calamari, no te gusta, está todo bien, nadie te obliga, pero respetar a la gente que está invitada por el consejo. O sea, Calamari y Tornaví no fueron porque les gusta el tema, fueron porque están interesados en colaborar, digo, tiene un predio, ya esto es viejo, lo adelantaron, no gusta ese predio, bueno, se buscará otro, pero lo va a resolver la municipalidad, no Majul, ni Varela. Me parece que por ahí pasa un poco el tema. Y creo que tenemos mucha paciencia porque viene cualquiera, te dice cualquier cosa, te falta el respeto, yo no sé dónde vive Varela, qué hace, de su vida, qué hace Majul, ¿dónde sale esta gente? Demasiado el respeto que se le tiene, digo, y uno conoce a la gente de la ciudad que recicla, que la ve juntando basura, que obviamente se gana el mango. Sí, que está laburando, que está laburando. Que respetamos, pero muchachos, acá hay autoridades, te podrá gustar Esper, Coradini o Toneli, no importa, son los que nos gobiernan y tenemos que respetar lo que deciden. Así que me parece que no hay que darle más participación, que el gobierno se ponga las pilas, resuelva el tema, cuando pueda, tampoco dilatarlo mucho, pero que busque un lugar, en este caso no tiene trifásica, bueno, no es la muerte, se siga con trifásica, estamos a 200 metros en el cajillo urbano, o sea, tampoco es la muerte. Digo, estamos buscando el pelo al huevo, queremos el capricho, no, quiero que sea en el... No, pará. O sea, ¿quién te da un terreno? No, aparte que nadie te da un terreno hoy por hoy. Y otra, si te están diciendo que en un lugar donde vos querés estar, no se puede, no por un capricho, sino que porque está estipulado por una, ¿qué es? Una ordenanza, una ley. Y también respetar a los vecinos que viven en el puerto, como dicen Segundo, es un mal trabajo de investigar y de poner la cara por el barrio, porque es la única que siempre da la cara, es la única que va, se enfrenta con los funcionarios, con la gente del EMT, no es fácil enfrentar a esa gente, porque vieron cómo terminó la municipalidad, o sea, no le gusta algo y se pelearan. Ustedes vieron cómo trató Aranda, Gerardo Varela, ¿no? Trató, Aranda lo irritó hasta que se produjo lo que todo el mundo sabe, ¿no? Una provocación para generar lo que finalmente ocurrió. Y ahora también, otra oportunidad para que hablen, lo sientan en la mesa con las autoridades, que no es poco. ¿Qué te parece? O sea, está el intendente, el presidente del consejo, todos los concejales, los vecinos, o sea, está participando en una reunión, se busca una salida en conjunto, se busca una solución de un tema que a todos nos tiene que preocupar, porque es la basura. Pero, lo que digo es, mínimo respeto. Mínimo. Ya que no llegan de acá, rompen las pelotas, pero de última, si van a venir y representan a un grupo de gente, está todo bien, pero muchachos, hay que adaptarse, mínimo para cualquier cosa, el diálogo y el respeto. Después podemos discutir el terreno más chico o más grande. Sí, que le falta la trifásica, que le falta esto. No, no es la muerte, es más fácil considerar la trifásica que un terreno. Sí, seguro. ¿Qué te parece? Uno banca, obviamente, a la gente que está laburando, que labura con este tema y todo, pero ya hay líneas que no se pueden cruzar. Basta. Y te cortan la calle, te prenden fuego cubierta, y bueno, y pará. ¿Y hasta cuándo? No, tal cual, tal cual. Coincido, coincido totalmente. Es un tema que no se va a resolver de un día para otro. Ya si estamos atrasados 20 años, dos semanas a mano no nos da bien la vida a nadie. No, no, seguro. Hola, Flor. Hola, tengo ahí marcado el minutito de máxima atención, si quieren compartirlo, por acá, para que sea más rápido, ya llegando al final. Sí. A ver si ahí vamos. Si le subimos. Nosotros, voy a explicar una cosa, digamos, como Federación de Cartoneros, tenemos más de 15 años en este tipo de gestiones, sabemos perfectamente cuáles son las herramientas del sector, cuáles son, digamos, los mecanismos, si se quiere, legales, administrativos, para avanzar hacia un modelo de convenio. Muchas veces nos terminamos adaptando a las pretensiones o, si se quiere, sugerencias que nos hacen desde el municipio. Por eso, cuando lo planteamos de primer momento, de hacerlo a través de la federación, y nos dijeron, bueno, no, tiene que ser una cooperativa, le buscamos la vuelta y se solucionó. Porque al fin y al cabo, digamos, esos son papeles. Son papeles. Y nada más que papeles. Las leyes ya están escritas. sí. Porque aparte, si nosotros quisiéramos, hacer algo con ustedes, necesitamos el permiso de la municipalidad. Con eso mismo estamos todos. ¿Se entiende? Y si ustedes quieren buscar una, si se quiere una solución inmediata, hay uno de los galpones que tienen construido perfectamente, que tienen todas las condiciones técnicas. Totalmente equivocado. No, no, yo no estoy completamente equivocado. O sea... Y creo que está queriendo pedir mucho más de lo que la ciudadanía te pueda. No, no, no. Acá está el problema de derechos, señor. Acá no estamos haciendo peligro. La voluntad de cada uno que tiene la cadena. Acá estamos haciendo... Estamos reclamando los derechos en una ley que rige para toda la provincia. Acá no es una cuestión de capricho. En todo el país. Hace 15 años. Y ustedes están, o sea, si vamos al caso, están cuestionados en términos ambientales. ¿Cuestionados? Sí, sí, cuestionados, digamos, por una parte de la sociedad. Entonces, si vamos al caso, se agrae de unidad. Ya te escucha diablo. Yo me voy. Cuestionados están ustedes. Y yo te voy a hacer una cosa. A partir de ahora, yo te voy a plebiscitar en Arroyo Seco lo que vos querés hacer. A ver, sé qué. Yo me voy porque no se puede hablar en estos términos. No se puede hablar de buena ley. Tornavene. Vos lo sabés. Con buena voluntad, yo creo que acá hay cuestiones que no pasan por nosotros. No, está muy bien y te doy la razón. Quédate porque... Quédate. Quédese porque esto tiene... Bueno, ahí estaba Croce interviniendo para que no se vayan. Los que hablaban y los que se cruzaban eran Gerardo del MTE con Gerardo Varela con Gustavo Calamari y Ezequiel Tornavene. Además con Tornavene que no es el más diplomático de todos los empresarios. Pero de todos modos creo que en este caso nunca antes Varela cuestionó a Worm. No sé por qué hoy. Cuando en su momento la empresa cedió el espacio o el terreno se avanzó y no hubo ningún problema. Ahora se viene a cuestionar la empresa. Sí, lo que dicen los cartoneros es que el predio de Worm no está preparado para hacer el reciclado. Lo que dice Worm es... ¿Qué verdad? Nosotros las cuatro hectáreas se las damos hoy. De ahora en más pueden prepararla como ustedes quieran. Pero, dice Worm queremos un respaldo legal. O sea que si pasa algo hay en cada cargo. Y aparte decíamos recién es más fácil conseguir la trifásica la obra la energía porque ahí bueno enfrente está también el criadero de cerdo está cerca la luz. Sí, seguro. Igual Bozo tenía luz en el criadero a lo mejor la trifásica no tenga pero es más fácil y más barato conseguir la trifásica que un terreno que un terreno de cuatro hectáreas. Sí, la verdad que sí. Todo el diálogo se dio en un marco que el presidente del Consejo Luciano Cruz tomó la palabra al principio trató de que las cosas se desarrollen con respeto que todos tengan lugar que levanten la mano no funcionó así es muy difícil cortarlo Gerardo cuando toma la palabra y comparto lo de Coradini porque Coradini ya dijo que no iba a apoyar esta iniciativa después de aquel episodio de la municipalidad pero no resuelve Pico eso no resuelve no, pero hay que hay que aconsejar Pico la municipalidad tiene que juntarse el gobierno ejecutivo y consejo tomar una resolución y comunicarle no hacerlo partícipe porque pasa esto pero hace siete meses que lo tendrían que hacer Pico bueno, pero digo el tema de la basura es histórico no es de ahora siete meses digamos hace un montón y es poco si tomamos digamos como base que estamos atrasados 20 años abogado hace 15 años que trabaja el tema de la basura pero están todas las autoridades está el intendente municipal que la verdad que estuvo hasta ahora muy conciliado poca participación pero escuchando bien tranquilo está Patán en el medio del debate y Coradini dentro leyendo el diario es una falta de respeto no, yo no creo que tiene razón Coradini ahora con el diario del lunes porque él dijo como se manejaron en la municipalidad que terminó con un escándalo hizo lo mismo ahora bueno, pero tiene que participar igual tiene que participar igual queda muy expuesto yo comparto Coradini ahora por el lugar que le dan al MTE y como tratan no conocemos quien es Gerardo Varela ni Federico Majur sabemos de que viven y no pueden venir a la ciudad a maltratar las autoridades y a los empresarios después si te puede gustar Tornaveno Calamar y otra historia y otra pregunta que me dice como se preparó el gobierno municipal para enfrentar este debate porque cada vez que le toca pelear de su lado le pasan la pelota a 10 al segundo y la más preparada para defender al gobierno para defender al barrio primero y al gobierno después bueno nos vamos tema concluido me quedo con lo de Coradini que sabía que iba a pasar esto ya se le iba a venir esto de que te falta el respeto te gritan es lo que quieren ellos nada seguro eso está mal tienen que resolver ejecutivo y consejo toma una decisión la que sea como sea consensuada y después se le comunica al MT si le gusta bien y si no lo lamento porque no pueden ellos manejar ni el lugar ni el día ni la hora que está atrasado que se demoró el tema estamos de acuerdo pero el tema de la basura es crucial y está postregado pero hay otros temas de la ciudad que también están postregados no es el único tema que tiene el consejo o sea que hay que esperar yo digo abogado y hablábamos con De Lorenzi hoy hace 15 años que está tratando el tema de la basura 15 años 7 meses es poco me parece es mucho si quiere che está bien no se juntan no lo resuelven la ciudad tiene muchos problemas y todos son importantes el de la basura tal vez sea el más importante no digo que no pero no pueden venir como ya nos pasó en la municipalidad que no terminó el escándalo de casualidad y ahora en el consejo lo mismo a cuestionar a una empresa que está invitada que por respeto a las autoridades que invitaron a Calamari a Tornabene por respeto después te puede gustar no lo que sea Calamari yo denuncié a Calamari en Figuera y digo no lo voy a defender pero no se puede quiero eso y el terreno y el único no y decirle que ellos están cuestionados ambientalmente cuando no tienen prueba digo si hay una reflexión de ese tipo habría que probarla si no no están cuestionados en Figuera están cuestionados eso es real no no habla en la actualidad Gerardo y aparte que digamos sacar ese cuestionamiento para una empresa que te está dando una alternativa no tenía que ver con el marco de la discusión yo comparto que no es la forma de pedir algo o de querer llegar a algo la segunda vez la segunda no es la forma pero también comparto en este caso comparto con vos eso y comparto con Florencia que para mí Coladín tendría que estar participando para mí también pero digo con el diario el lunes porque no participa me parece que no participa ya sé sabemos por lo que pasó si la reunión se dio todo perfecto se dio un acuerdo y Coradín estaba diciendo el diario te digo che qué mal que tuvo Coradín pero Coradín con los años que tiene en la función pública se veía venir que iba a pasar esto por eso no participó por eso le tengo que ir a la derecha ahora después que pasó la reunión decían por eso yo le dije a Flor que le pregunte si él con su experiencia y sabiendo que iba a pasar esto dijo che no reunámonos primero y después damos la resolución claro eso ¿me entendés? y bueno pero para mí tendría que estar participando pero igualmente no comparto para nada la forma de querer llegar a algo bueno ¿cómo hacemos con el sorteo? ya lo hicimos ¿cómo hicimos? se armó el debate interno también está más entretenido esto que el consejo nos vemos el martes no casi no quedate y si hoy fue sorteo sin dos y sin pico netamente femenino fue sí ganamos dos mujeres está bien nos vamos bien bueno nos vamos nos vamos muchas gracias que tengan un excelente fin de semana volvemos el martes el lunes tenemos libre así que la pasen muy bien y que tengan un excelente fin de semana largo de carnaval saludos chau a todos todos esos sonidos te movilizan sí